Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen, le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Creé la guerra del santo grial y conmocioné al mundo. Capítulo 91. Oye, se avecina un infierno. En el sueño, la niña Yukino vio una vida mecánica, como si escuchara a alguien amonestándola, y no se detuvo o pasó en silencio, incluso si el paisaje a lo largo del camino era árido, llegaría hasta el final. Finalmente, llegué a la cima de la montaña y saqué firmemente la espada. Ella está de pie en la cima de la montaña, con su espada en alto, fría y solitaria. ¡Guau! En un instante, la deslumbrante luz del fuego salió del cuerpo, sacudiendo la neblina que envolvía al mundo entero. Esa hermosa figura es como el noble ladrón de fuego Prometeo. Asombroso. Extremadamente impresionante. Todos los que vieron esta escena quedaron atónitos. Recuerdo vagamente a la chica que accidentalmente entró en la guerra del santo grial, con infantilismo escrito en todo su rostro. Necesita ser salvada y salvada está perdiendo y perdiendo es derribada una y otra vez, y pierde a las personas importantes en su corazón una y otra vez. Sin embargo, también ha crecido a través de repetidas dificultades y su alma se ha vuelto madura y perseverante. La advertencia de Archer a Yukino, la comprensión de Yukino sobre Archer, que, quiero volverme extremadamente deslumbrante y hermosa en mi sustento. En el pequeño pueblo, Okazaki Tomoya murmuró para sí mismo, como si estuviera masticando la vida experimentada del hombre, sus ojos cambiaron gradualmente de la calma a la admiración. Cualquiera que esté entusiasmado por ayudar a los demás querrá establecer un vínculo con ellos. En la tumba de las espadas, la niña se tambaleó y se arrodilló en el charco de sangre. Tenía los ojos un poco confundidos y una sangre espesa cubría su ojo izquierdo cerrado. Su ropa raída también estaba llena de arrugas. Hilos de niebla blanca permanecían alrededor de su cuerpo y una luz dorada seguía elevándose desde los lugares donde la piel estaba desgarrada. La luz dorada es como hilo de seda envuelto alrededor de heridas en todo el cuerpo, parte inferior del abdomen, hombros, muslos, brazos. 1. ¿Aún no estás dispuesto a renunciar a tu feo ideal? Mirando a Yukino 0 ni ines 0 con una luz dorada que emanaba de la herida, Yukino de pelo blanco extendió su mano con indiferencia. ¿Eso está en tu ideal? La espada divina dorada comienza desde la mano y continúa extendiéndose y construyéndose. Ahogar. Débiles partículas de luz se desbordaron de Yukino, de cabello blanco, y finalmente, cuando parecía estar desapareciendo en cualquier momento, esta indescriptible y brillante luz divina formó una forma de espada familiar. Esto es joder. Maldita sea. La gente de todo el mundo está confundida. Lo que está frente a mí es la espada sagrada más poderosa que mostró gran poder en la ciudad de Fuyuki no hace mucho, pero, casi derribando a un dios de un solo golpe. La espada del juramento de la victoria. Ese brillo glorioso, sagrado y deslumbrante es absolutamente inconfundible. Maldita sea, ¿hablas en serio? Archer puede proyectar palitos de curry. Efectivamente, los espíritus heroicos no se jactan y dicen que pueden construirlo. Un gran monstruo tembló de pánico. Pensó que no había verdad en la boca del espíritu heroico Yukino. Recuerdo que estaba hablando de poder construir una espada sagrada que es infinitamente cercana a la reala costa de la autodestrucción. No esperaba que fuera una broma para asustar a saber. En la antigua familia Onyohi de Tokio, Idemoto Anakain parecía sorprendido. Muchos internautas lo discutieron frenéticamente. Sin embargo, al mirar a la chica Yukino de pie con una luz dorada por todo su cuerpo en la imagen, la gente no pudo evitar tener dudas. ¿Qué pasó con Yukino? ¿Explosión Saiyajin? Ex-Yukino, de pelo blanco, levantó la espada sagrada con indiferencia y el fuerte poder mágico continuó derramándose en ella. En un instante, la luz sagrada brilló sobre la tumba de la espada, y los enormes engranajes densamente empaquetados en la cúpula parecían haberse detenido. La atmósfera antigua continúa propagándose, haciendo que la gente no pueda respirar. Calibur, espada del juramento de la victoria. Auge. Con la liberación del verdadero nombre, un enorme torrente de brillo inundó toda la tierra. Como una inundación que destruye el mundo y que golpea el mundo humano, causa estragos y pisotea esta barrera inherente. Decenas de kilómetros de terreno baldío son pisoteados y destruidos en un instante. La gente quedó estupefacta y conmocionada al ver el poder frente a ellos que superó los extremos del mundo humano. Si este ataque hubiera sido afuera, podría haber arrasado con la mitad de la metrópoli e incluso haber cambiado el terreno. Parece que Archer está decidido a matar a Yukino. Yukino está muerto. Yukino, te has ido. Nada más. En el mundo Tianmu, entre la gente que caminaba de un lado a otro, se escuchó un sonido de pensamientos casuales. Yukino cita Yukino se dio vuelta y miró a Kazuma con ojos tranquilos. Kazuma guardó silencio, retrocedió sabiamente, se arrodilló lentamente y se sentó. Parecía como si estuviera sin vida. Y surgieron palabras muy sinceras. Puré de frijoles rojos Smith Marseille. Kazuma estaba confundido. Olvidó que era la primera vez que hacía esto. Yukino retiró la mirada y miró al cielo. Él no perderá. Frente a él, no perderé. Auge. En la tumba de espadas, el mundo que se puede ver frente a ti se ha reducido a cenizas. Frente a la poderosa fuerza que derribó a los dioses, un semicírculo parece estar en otro mundo, sin ninguna influencia. No, hay que decir que es otro mundo. La figura joven y hermosa de la niña se miraba resueltamente a sí misma desde adentro. Día equivocado. Personas de todo el mundo estaban incrédulas, sus ojos estaban atónitos y sospechaban que aún no se habían despertado. Imposible. Esta es la espada sagrada, ex heavy stick. Incluso Gorgona casi muere después de ser abierta. En realidad estaba, bloqueado. Uno. Yukino, de pelo blanco, frunció el ceño y notó todo el proceso. En el momento en que se soltó el palito de Curry, la niña Yukino siguió su mano instintiva y la presionó hacia adelante. Un rayo dorado se extendió, extendiéndose desde la sombra de la vaina de una espada. Transforma el área circundante en la ilusión de una tierra ideal. Ya veo, a Valón. Luoshu de repente se dio cuenta de que reconocía la reliquia sagrada utilizada por la niña Xoeno. En este momento, Yukino ya no está en este tiempo y espacio, sino en la utopía Valón fuera de la dimensión. Corte toda interferencia de la física y la interferencia de mundos paralelos. Solo aplastando el poder de las seis dimensiones se puede tocar a Yukino. Es la defensa más fuerte e indiscutible cuando se trata del campo de la magia. Si hay una barrera a nivel mundial diferente ubicada sobre la barrera inherente, estar dentro de la barrera equivale a estar en otro mundo. Solo el poder que penetra el mundo puede romper esta defensa. Entonces, a Valón está por encima y los dos no están en el mismo nivel en absoluto. Si se considera que la barrera inherente es el mundo humano, la otra barrera a nivel mundial se considera el límite terrestre. A Valón es el cielo bien merecido que lo trasciende todo. Ah, ¿no es esto invencible? Kasutani Kiritani quedó atónito. Los fideos con carne estofada del maestro Kang perdieron instantáneamente su sabor. ¿Invencible? Invencible. En una guerra del Santo Grial, creaste una reliquia sagrada tan asombrosa, y mucho menos un sirviente de segunda categoría. Ni siquiera los mejores héroes son suficientes para ti. ¿Espera de dónde sacó Yukino la reliquia sagrada? Cuenta la leyenda que a Valón es la tierra santa de la mitología celta, la creencia central de la religión ruida, y en la leyenda del rey Arturo, es el destino final del rey Arturo. El hábitat es increíblemente precioso. Sin mencionar el mundo mágico japonés, se estima que donde quiera que se coloque, será acaparado. ¿Será que? ¿Es así, Yangnai puso esto en tu cuerpo? Los ojos de Yukino de pelo blanco eran indiferentes, si crees que puedes derrotarme con algo como esto, estás totalmente equivocado. ¿Cuánto tiempo puede durar una vaina por un corto periodo de tiempo para mantenerte arrogante? 1. Bajo la mirada sorprendida de Yukino, de pelo blanco, la joven Yukino tomó la iniciativa de salir de a Valón. Como ahora. Los ojos de la niña Yukino estaban firmes, su poder mágico floreció y todo su cuerpo se llenó de arcos de electricidad. Hasta ahora, ¿no has renunciado a ese ideal equivocado? Su ira aumentó rápidamente, sus ojos se oscurecieron, sus manos estaban envueltas con arcos de electricidad, e instantáneamente proyectó al general Moxie. Bajó su cuerpo e hizo lo mejor que pudo con ambos brazos, convirtiéndolo en una jabalina y lanzándola en rotación a alta velocidad. Los cuchillos blancos y negros atravesaron el aire, emitiendo un sonido brillante. El hueso de mi espada. La niña gimió solemnemente y el arco de electricidad que estalló por todo su cuerpo de repente se convirtió en un tesoro de proyección. Para leer. Haz emocionantes, vaya a Feiyu. Network. Entonces. Sonido metálico. Un sonido claro y melodioso de lucha resonó, y la niña desvió fácilmente los cuchillos dobles entrantes. Lushu miró con calma, con una luz brillando en sus ojos, observando la lucha entre sus ideales. No, de hecho, no hay ninguna disputa sobre ideales. Los dos son la misma persona. La tragedia de la vida de Archer es que aceptó el contrato de Alaya. De ahora en adelante no puedo evitarlo. De lo contrario, puedes decidir por ti mismo qué hacer, pero después de aceptar el contrato, te conviertes en una herramienta. Cómo hacerlo y cómo elegir no es el turno de decir a las herramientas, por lo que sólo puedes seguir matando y matando, y caer en un ciclo del infierno. El contrato de Alaya no es diferente del contrato del diablo. El diablo sólo quiere el alma, pero Alaya lo quiere todo, lo que convierte a Archer en una herramienta de 007. Lo que es aún más cruel es que conserva su propia voluntad. Entonces, Archer, ¿lo has confirmado? Yukino cita Yukino. El Yukino de pelo blanco levantó la mano enojado, y una espada afilada apareció en la luz eléctrica azul, e inmediatamente activó la habilidad Broken Phantasm, salidándola como un cañón. Una lluvia ligera como meteoritos golpea la tierra, y se propaga una energía aterradora. Nubes en forma de hongos se elevaron una tras otra, y densas explosiones nucleares explotaron en la barrera inherente. Luoshu levantó la cabeza y miró al Yukino de pelo blanco, que extendió innumerables espadas afiladas para proyectar una serie de explosiones nucleares, como si estuviera furioso. Suspiró en su corazón y luego miró hacia el otro lado. La niña Yukino también levantó la mano con firmeza, y el brillo rosado continuó floreciendo y extendiéndose. Siete anillos de cielo ardiente, roías. La misteriosa magia se entrelaza y finalmente forma siete pétalos rosados que se elevan como un rascacielos, que es el enemigo de las armas arrojadizas. Auge. Fue como si un trueno explotara en este momento. Innumerables tesoros golpearon los pétalos pero no pudieron sacudirlos en absoluto. Pero mientras la desilusión continúa ejerciendo presión, la majestuosa fortaleza como las ramas y hojas del mundo tiembla locamente, y una pieza tras otra se derrumba. Hacer clic. El anillo de siete capas de Blasin Ski se rompió directamente en seis pedazos, y la defensa final también estaba en peligro. La niña Yukino apretó los dientes para sostenerse, mirando la lluvia de espadas en el cielo, las mangas de sus antebrazos habían sido destrozadas por el fuerte viento. La sangre gotea. Los canales azules en los brazos siguen iluminándose, como si estuvieran grabando y aprendiendo. Casi. El último punto. Finalmente, un grito firme pero decisivo sonó como un trueno. Fantasma roto. Los ojos de la niña Yukino eran penetrantes, ella imitó con su revés, y algunas espadas afiladas y tesoros aparecieron detrás de ella, y trató a la otra persona a su manera. Retumbar. La lluvia de espadas en el cielo chocó con la lluvia de espadas, y el colapso de la fantasía comenzó al mismo tiempo, lo que resultó en una serie de explosiones. Yukino, de pelo blanco, apretó los puños, sus cejas se levantaron con ira y hundió más espadas con ira. Esuish, esuish. La chica Yukino corrió hacia Archer, debido a las continuas explosiones nucleares y lava. La sangre de su frente todavía goteaba en sus ojos, y la creencia tranquila pero persistente de la niña explotó en su corazón. Lucha. Lucha como un maestro. Cualquiera puede perder, pero nunca debes perder contra ti mismo. Incluso si mi vida está llena de hipocresía, yo, también insistiré en ser socio de la justicia. Wori, hace tanto calor. La sangre de muchas personas hervía, mirando al cielo, con el cuero cabelludo entumecido por la emoción. El alma de la niña Yukino florecía con la deslumbrante y hermosa luz de los ideales, que hacía temblar a la gente e innumerables personas, que daban atónitas a través de esta sangre, recuerdo a muchos héroes nacionales que generosamente sacrificaron sus vidas en la historia. Ese tipo de determinación de la que no se ha arrepentido, ni siquiera después de nueve muertes, y esa voluntad de hierro que atemperó el fuego. Esta es exactamente la razón por la que Yukino cita. Yukino puede la razón para ascender al trono de los héroes. Es solo que algunas personas observaron en silencio, mientras ella estaba a punto de destrozar a los héroes con sus manos. ¿Llamas a esto un maestro? Deja de crear problemas. Yukino no solo es fuerte, sino que lo será aún más en el futuro, pero su voluntad se tambalea. Algunas personas se sorprendieron al principio al ver esta escena, y luego suspiraron y se sintieron perdidas. Debes saber que Archer no tiene maestro en este momento, ya está agonizando y se disipará en cualquier momento. Hay espadas sagradas y densas explosiones nucleares tácticas. Si el estado está lleno, me temo que él es el sirviente de primera línea de Shinning Shinning y el T.O.B. De todos modos, los deseos de que los demás sean felices deben ser hermosos. Durante el sprint, el mundo mental de la niña Yukino pasa constantemente hasta el final de la línea límite. La mujer de cabello blanco que estaba parada al frente apretó los dientes, como si no entendiera por qué había gente tan estúpida. Mezclado con persistencia de niña. El sueño que yo personalmente tomé de la noche de luna hizo arder la fe indomable. Retumbar. Las dos enormes espadas se dispararon hacia adelante como un castigo del cielo, provocando vientos terribles en el camino. El cabello de la niña se erizó, sus manos estaban rodeadas por arcos eléctricos azules, y con el dulce sonido de Dan, el general Moxie fue proyectado, y las dos espadas gigantes que intentaron penetrar su cuerpo fueron instantáneamente desviadas. Inmediatamente, sus ojos eran inflexibles y mató a Moxie con una pistola en la mano. Ideal partner 4, 5, dejó escapar un rugido ronco. Este sueño nunca puede salir mal. Retumbar. Hubo un fuerte rugido y un enorme fuego de espada interminable, como si el mundo estuviera a punto de ser destrozado. Clan 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 clan. Una figura joven siguió empujando, sus brazos bailaron salvajemente e instantáneamente destrozó innumerables tesoros. Hubo luces eléctricas y chispas durante todo el camino, y pasaron imágenes residuales, era imparable. El rostro frío de Yukino de pelo blanco se movió levemente, lo cual fue un poco difícil de aceptar. ¡Uh! Tan pronto como se conocieron, la chica Yukino estaba frente a la Yukino de pelo blanco. Frente al alto enemigo, estiró su brazo izquierdo manchado de sangre para atacar. Dobló su brazo derecho y apuñaló el cuchillo negro roto que penetró la creencia en el abdomen del oponente. Incluso si el camino por delante es un infierno, ella definitivamente lo seguirá. Eso es demasiado. Este tipo de mujer realmente existió. La Yukino de pelo blanco estaba en silencio, un poco aturdida, como si incluso su creencia en su propia existencia hubiera sido sacudida. Incluso dudó cuando golpeó con fuerza la cabeza de la niña, con una mirada de arrepentimiento y alivio en sus ojos. ¡Maricón! La sangre goteaba y surgió el dolor en el pecho que fue penetrado por Yukino. La barrera inherente hace clic. Se estrelló como enormes pedazos marrones como una noria. Los engranajes que corrían como una montaña se detuvieron, crujieron y cayeron lentamente. Los bordes rotos de la barrera inherente encendieron llamas y se pudo ver el mundo exterior. ¡Tú ganas! Yukino Sita Yukino. Yukino, de pelo blanco, gimió y sacó la hoja afilada. Date la vuelta y tambalea hacia la colina alta con la barrera inherente. Pasó a través de una hoja afilada y llegó a la colina alta. En los restos caídos de locaje en llamas, cerré los ojos y miré hacia arriba, sintiendo algo. Para el espíritu heroico Yukino Sita Yukino, ella no tiene futuro. Después de este tiempo, la matanza y el pecado aún no tendrán fin. Pero eso está bien. Al menos no habrá otra ella. Luoshu estaba de pie en el bosque, mirando el castillo que se derrumbaba en la distancia, y suspiró en su corazón, tal vez el espíritu heroico Yukino pensó eso al final. Lo miró y descubrió que Yukino todavía estaba en silencio, sin saber en qué estaba pensando. Él sonrió suavemente y le dio una palmada en el hombro. Está bien, no pienses en eso. Vuelve y mira lo que ha ganado el tío. 1. La chica Yukino asintió, el viento cálido levantó un mechón de cabello, que se veía particularmente hermoso bajo la luz del sol, y tomó la mano de Luoshu. Las dos figuras desaparecieron gradualmente en la distancia y el sol salió, apartando las nubes. Esta escena es tan hermosa, llena de concepción artística desolada, pero también llena de vitalidad, con sauces oscuros y flores brillantes, como un cuadro bellísimo congelado en su lugar. La batalla de la fe ha terminado. Muchas personas en la tierra están algo silenciosas y muchas están emocionadas. La niña todavía estaba llorando. Este pesado ideal finalmente llega a su fin. Hablando de eso, al principio me gustó mucho Yukino, la peli blanca. Más tarde, cuando la vi traicionando a Luoshu y apuñalando a Yukino por la espalda, me sentí un poco más disgustado. Pero ahora que ella se fue, mi estado de ánimo es un poco complicado. Algunas personas se lamentaron. Su impresión es también la impresión que la mayoría de la gente tiene de Yukino, el canoso. De no saber nada, entenderla y simpatizar con ella. Si no hubiera tantos destinos jugando una mala pasada a la gente, el espíritu heroico Yukino podría no convertirse en un espíritu heroico. En su lugar, haz tu mejor esfuerzo para ayudar a las personas que tienes delante. Día tras día, después de décadas de repetición, envejecerás y morirás con una sonrisa feliz. Todo es culpa de las inhibiciones, miau. Una linda chica murmuró para sí misma, garabateando en el tablero de dibujo con una expresión de molestia en su rostro. Lo que más odio es este tipo de jefe de corazón negro, miau. El malvado capitalista que explota a sus empleados deben morir ahora, miau. ¿Es este el precio de ser socio de la justicia? Tokio, los ojos de Tokisaki Kurumi estaban en trance y estuvo conectado con el dolor de la niña Yukino durante todo el proceso. Experimentó que su cuerpo estaba plagado de agujeros, reparándolo constantemente y luchando con un profundo cansancio. A través de este dolor, él fue testigo de ella y la comprendió. La perseverancia y el esfuerzo ya no son suficientes para describir esta falta de arrepentimiento. Arquero perdió. No a Yukino, sino a los hermosos ideales que había acariciado en el pasado. Después de pasar por una reencarnación infernal y convertirse en un doloroso verdugo de 28 años, vio que mi yo adolescente era como un tesoro. Si realmente existe una persona así en el mundo. Aún así, yo también quiero ser socio de la justicia. La niña se paró frente al espejo, atando lentamente sus coletas gemelas, sus ojos gradualmente se volvieron igualmente firmes. Si antes todavía no tenía rumbo, ahora tiene una señal de tráfico similar a un espejo, que puede iluminar su camino a seguir. Candente. Cuando Kurumi Tokisaki silenciosamente estableció su creencia, muchas partículas de luz invisibles cayeron repentinamente del cielo. Como duendes juguetones, penetraron en sus brazos. Los senderos azules florecieron como arcos, asomando sobre la piel. Finalmente la luz se apagó y la cuña de magia quedó enterrada, como si aún no hubiera llegado el momento. Al mismo tiempo, la cortina del cielo extendió decenas de miles de rayos de luz y cayó por todas partes del mundo. Nadie se dio cuenta de que los cambios silenciosos habían llegado. La cámara se acerca gradualmente y la música de fondo BGM es silenciosa. Bajo la mirada de muchas personas en la tierra, la escena llegó a una mansión próspera y magnífica. Crujido. En el techo, el hombre de azul miró la puerta que se abrió de repente y miró a las dos personas familiares. Las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa perezosa. La caña de pescar que tenía en la mano se extendía decenas de metros y estaba pescando en el estanque de enfrente. Oh, hermano, y Yukino, todos han vuelto. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano Gun? Luoshu también sonrió y dijo hola. ¿Dónde está el tío? Kuchulain bostezó. Te he estado esperando en la casa durante mucho tiempo. Está bien, hermano Gun, entremos juntos. Luoshu asintió, tomó la mano de exueno, sonrió y expresó con los ojos. Tan complicado. Kuchulain frunció los labios, ¿qué podría ser más importante que pescar? ¿Qué pescador? En la playa, Iyoriumi se quejó levemente y guardó la exquisita caña de pescar. Fue la primera vez que vi a un chico más obsesionado con la pesca que yo. Era como si cada montaña fuera más alta. Diez minutos después, dentro de la casa de Shinomiya, todos se reunieron en la sala de estar y Luoshu terminó de contar lo que sucedió. Mourikogoro se sentó en el sofá, frunció el ceño y se dijo a sí mismo. Así que eso es todo, Archer es el futuro de Yukino. Luoshu puso los ojos en blanco, un poco indefenso. Probablemente ya conocía al tío Maoli. Simplemente pienso lo mismo que él, respeto a Yukino y no quiero interferir. La humanidad y la sofisticación atraen directamente a la gente. Kuchulain suspiró. Qué lástima para un oponente. Respondió al llamado de la guerra del Santo Grial para satisfacer su sed de batalla. Yukino de pelo blanco es un buen oponente para él. Sus vigorosas habilidades, su refinada conciencia de lucha y su experiencia son incluso mejores que las de los héroes elogiados por muchos fardos. Lástima. Acaba de irose. Al ver esto, Luoshu pensó por un momento y no dijo mucho. ¿Archer realmente estás renunciando? Después, varias personas comenzaron a discutir asuntos comerciales. Frente al impulsor secreto de la liberación de Gorgona, todos comenzaron a compartir sus pensamientos e ideas. Mori Kogoro sacó un montón de información y explicó su inferencia en detalle. Las palabras están bien fundadas, la información es suficiente y la cadena lógica es completa y convincente. El cerebro detrás de escena es muy probablemente tu hermana mayor, Enos y Majunko. Kogoro encendió un cigarrillo en silencio y miró a Luoshu con calma. No solo liberó a Gorgona, sino que también le sobraron sirvientes de las cuatro batallas. Deberían ser de la clase Vognigt. Definitivamente son muy poderosos, tal vez incluso más fuertes que el berserker de la familia Innsvern. ¿Es eso así? Luoshu parecía pensativo, esto era casi lo mismo que la inferencia de su investigación. Es de esperar, pero es un poco lamentable. Susurró. No le digas a Kaguya, me ocuparé de la hermana mayor. No me digas qué. Se escuchó una voz curiosa, y Kaguya asomó la cabeza y salió con pasteles. Jaja, ahora que lo escuché, no puedo evitarlo. El detective barbudo sonrió audazmente. Te lo digo, el espíritu heroico convocado por tu hermano. Es tu Yukino Senpai. Kogoro habló enérgicamente, usando un hecho para encubrir otro. Oh, no es de extrañar que sus habilidades con el tiro con arco me resulten familiares. Dijo Kaguya sorprendido, y luego sus ojos de repente se pusieron en blanco y mostró una sonrisa tranquila. Kogoro de repente se interesó, arqueó las cejas y preguntó, ¿Te resulta familiar la técnica del tiro con arco? Bueno, cuando veo a Archer disparando tiro con arco, siempre siento una sensación de familiaridad, como si fuera un estudiante al que enseñé personalmente. Kaguya sonrió dulcemente, soy el líder del club de tiro con arco en la academia. He ganado premios nacionales antes. Mi hermano también elogió mis increíbles habilidades con el tiro con arco. Tal vez la señorita Yukino aprenda tiro con arco de mí en el futuro. ¡Qué asombroso! Kogoro también se maravilló, estas estrellas en ascenso son realmente asombrosas. Inmediatamente, se dio la vuelta y estaba a punto de discutir contramedidas, pero encontró a Kuchula infrunciendo el seño. ¡Tirar! Kogoro estaba un poco sorprendido. Levantó la vista y descubrió que todos los presentes miraban solemnemente hacia el este. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo sé? Hay sonidos de espíritus heroicos luchando, y la batalla es feroz. Los ojos de Kuchulaín eran agudos mientras explicaba. Hermano Gun, quédate aquí para proteger al tío Yakaguya. Lushu dijo con voz profunda y rápidamente formuló una estrategia. Xuena y yo iremos a comprobar la situación. Bien. Mourikogoro asintió seriamente y estuvo de acuerdo con el plan. Para leer. Haz de Bauswan, vaya a Feilu. Network. Inmediatamente, Lushu y Xueno se miraron y salieron por la puerta en un acuerdo tácito. ¡Woo! La niña Yukino extendió sus brazos blancos y abrazó a Lushu en sus brazos. Su cara estaba ligeramente roja y seguía corriendo hacia el área de la tormenta que hacía ruido en la distancia. Se movió rápidamente, pasando por las imágenes residuales. Porque fortalecer la magia debe reservarse para momentos críticos. Sin duda, es la mejor opción dejar que Yukino, que tiene un físico de subservidor, se lo lleve con él. Sin embargo Yukino no sabía eso después de experimentar la batalla contra Gorgona. Debido a que Caster había realizado la magia mejorada de la era de los dioses en Lushu, continuó deconstruyéndola, entendiéndola y dominándola después de experimentarla personalmente, y finalmente formó su propia magia mejorada de la era de los dioses. Ahora fortalécete hasta el nivel del subservidor, lo suficiente para durar una hora sin que tus células colapsen. Independientemente del costo, puede fortalecerse al nivel del rey caballero máximo. ¡Maldita sea! Abrazo de princesa. Lo limpio. Proporción de suspensión. En el mundo de Tianmu, Natsuki Subaru y Sato Kazuma quedaron atónitos y dijeron al unísono. Las dos personas tenían prioridades completamente diferentes. Kazuma sentía mucha envidia de que Lushu estuviera en los brazos de una linda y dulce chica, y sus dientes posteriores estaban llenos de envidia. Lo mastiqué. ¿Cuándo podré acostarme con una chica hermosa? Definitivamente será genial entonces. Natsuki Subaru estaba asombrado por el genio de Lushu. Puede dominar la magia de los dioses experimentándola por sí mismo. Aunque no existe un ejemplo más intuitivo, se estima que al menos es un genio poco común en la historia de la panhumanidad. La magia mejorada de los dioses combinada con los ojos mágicos que matan la muerte aterrorizarán al tío B cuando lo vea. Pero, independientemente del costo, ¿cuál es el costo? Natsuki Subaru estaba pensativo. Se puede ver en la actuación de la batalla contra Gorgona. No hay gran problema si dura al menos medio minuto. La gente a su alrededor miró los dos tesoros vivientes que cubrían sus rostros y movieron las comisuras de sus bocas. Como se esperaba de alguien que puede jugar juntos. La imagen se distorsionó de nuevo y pronto apareció densas nubes y majestuosas montañas densas. No. ¿Debería llamarse llanura devastada? Las tormentas continuaron y estallaron rayos blancos que iluminaron decenas de kilómetros. Las montañas que alguna vez fueron continuas se habían derretido y colapsado bajo el aliento del tiránico dragón, y fluía magma ardiente por todas partes. Retumbar. La bruja está ubicada en la cima de la cabeza del dragón de la montaña, con vista a un mundo que parece un infierno apocalíptico. Aunque solo convocó la mitad de su cuerpo, dragón es el pináculo de las especies de fantasía. La forma de vida más fuerte que compite con los dioses. Aunque la esencia de este dragón venenoso todavía es hace dos mil años, protegiendo el bello sino de oro, el aliento del dragón después de muchos años sigue siendo comparable a un fantasma noble. Es imposible atravesar al asesino. Medea se sobresaltó y se dio la vuelta de repente. La delgada sombra negra que debería haber sido aniquilada apareció como una burbuja en el cielo en el lado derecho de la bruja. De repente tira la mano del diablo maldito. ¡Uh! El aura de maldición extrema incluso erosionó el espacio, y luego la segunda, tercera y cuarta, innumerables manos demoníacas parecen replicarse constantemente, capa tras capa, densamente empaquetadas, llenando todo el cielo. Luego se combinan como fibras musculares humanas para formar una mano increíble que cubre el cielo, presionando el aire durante varios kilómetros, lanzando ondas de aire ondulantes, presionando hacia Medea. Esta es la mano de Satanás. Aunque no es la verdadera forma del señor del infierno en las leyendas cristianas, pero también es el brazo de una existencia a nivel de demonio. Anteriormente, confiando en la mano de Satanás para envolverse, podía mantener el fuego en el aliento del dragón que destruía todo. Sonidos cardíacos delirantes, sabanilla. Acompañado por la extraña sonrisa de Hassan, la muñeca maldita, ondas como aberturas surgieron del punto de contacto, barriendo decenas de millas como un huracán. La mitad del cuerpo del dragón venenoso que estaba estirada en realidad fue presionada hacia atrás. La sombra negra brilló y el asesino que llevaba una máscara de hueso apareció frente a ella. Una fuerte sensación de crisis envolvió mi corazón. AUGE Un cuadrado mágico azul como una matriz apareció frente a mí y lo bloqueó. Medea jadeó, completamente enojada. Extendió su delgada mano blanca, todo el poder mágico de su cuerpo se reunió en su palma y presionó hacia abajo. El cielo se oscureció repentinamente y las magníficas puertas de piedra que una vez aprisionaron a Gorgona cayeron una tras otra, estirándose sin cesar, formando rápidamente un enorme ataúd que cubría varios kilómetros, encerrando con fuerza a Hassan, quien fue tomado por sorpresa. La bruja extendió la mano y la agarró. El sarcófago pareció ser comprimido por una fuerza enorme y luego continuó encogiéndose. Rápidamente se condensó desde un ataúd parecido a un rascacielos hasta convertirse en un pequeño punto y finalmente desapareció en una nube de humo. Llamar Medea exhaló un suspiro de alivio tras confirmar que el aliento de Hassan desapareció. Esto está bien. Todos se olvidaron de respirar, se olvidaron de hablar y observaron esta escena con nerviosismo. Siendo realistas, los máximos líderes de varios países se sorprendieron y miraron asombrados la escena frente a ellos. El mago fue asesinado a quemarropa por un asesino y aún así no murió. Eso es indignante. ¿Existe realmente la restricción de clases? Uno de los jefes estaba temblando, tenía las manos y los pies fríos y un escalofrío le recorrió el corazón. Las muchas cartas de triunfo de Medea son adormecedoras, como si tuviera magia que pudiera adaptarse a cualquier situación. Para la civilización moderna, ella es una amenaza aún mayor que Gorgona. Mamá se es invencible y muy hermosa. Algunas personas gritaron emocionadas, completamente inmersas en el encanto de Medea. ¿Quién no ama a una esposa tan hermosa y poderosa? De repente, la atmósfera instantáneamente se volvió deprimente y una voz desdeñosa la lavó. Realmente estás en un estado lamentable, cultivador diverso. Una luz dorada brillante brilló. El cielo estaba cubierto de sombras y una espada gigante como una montaña majestuosa cortada. La expresión de la bruja cambió, apretó los dientes e instantáneamente construyó cuatro grandes defensas mágicas de los dioses. En un instante, la red que cubría el cielo, los afilados pilares de piedra de un kilómetro que se elevaban desde la tierra, el agua, el fuego y el viento, y las magníficas puertas de piedra formaron un frente defensivo indestructible pero todos fueron destrozados como pedazos de papel. Dios hizo las armas. Medea soltó incrédula, con los brazos temblando. Luego fue sumergido por la espada gigante, y la espesa sombra presionó como si el cielo estuviera cayendo. Incluso los reinos y templos creados por magos todavía están temblando. Auge. El cielo tembló y la tierra se resquebrajó con innumerables grietas sin fondo. Dos montañas fueron aplanadas, dejando atrás una espada gigante que se eleva hacia las nubes. En el turbulento humo y polvo, la figura del gran mago de los dioses ha quedado sumergida. Sobre la espada gigante, partículas doradas se desbordaron y un joven arrogante con armadura dorada salió, se cruzó de brazos y miró fríamente hacia una esquina. ¿Por qué no sales? ¿Crees que tu magia sucia puede escapar de los ojos de este rey? Hacer clic. El vacío se abrió en una forma que parecía una bolsa de estómago, y una sombra negra seca salió avergonzada. Si no fuera por el increíble poder mágico del maestro, la bruja lo habría aplastado al comienzo de la batalla. ¿Pero el colaborador del maestro? El hombre de la túnica negra miró hacia arriba. Saksiu, quien te permitió admirarme. Hubo un sonido enojado, aparecieron ondas doradas y un noble fantasma con forma de mango explotó. Hassan, el brazo maldito, instantáneamente usó la bolsa del estómago del diablo para esconderse en otra dimensión. Al momento siguiente, en sus ojos incrédulos, la espada serpentina en zigzag penetró la dimensión y lo inmovilizó contra el suelo. Silencio de muerte. Hubo un silencio de muerte. Miles de millones de personas en todo el mundo quedaron atónitas al contemplar esta escena con incredulidad. La madre de C está en shock, no de donde salió Shining de la nada y es colaborador del dueño de Hassan de Curset Doll, Es un escudo. La realidad es que muchas personas están confundidas y sienten como si sus cerebros se hubieran convertido en pasta. Ver a Medea mostrar su poder en su posición mágica, convocar a un medio dragón, chasquear los dedos para reprimir a Hassan el brazo maldito, y luego, tan incomparablemente poderoso. El gran mago de la era de los dioses fue reprimido por un relámpago. ¿No está esto tan mal? Imposible, absolutamente imposible. La gente discutía locamente y las voces de asombro se escucharon en todo el mundo. Medea debe haber consumido demasiado maná y no pudo resistir en poco tiempo. Maldita sea, mamá se encontró un defecto en el santo grial, azul infinito, ¿de acuerdo? Es solo que Wang Mao es demasiado fuerte, es una cuestión de moderación. ¿No escuchaste que la madre de C dijo que era un arma hecha por dioses? Luoxu y los demás dijeron antes, cuando hablaron sobre magia, que el misterio se desvanecerá ante los misterios superiores, y Dios es el misterio más elevado. La magia no tiene ningún efecto sobre la Mountain Sword. Con la poca fuerza física de C, puede aplastarlo frente a miles de millones de toneladas. Sentir. Semamá es miserable. Por eso decimos que Hinshining es un colgador de pared. No importa qué espíritu heroico encuentre, puede sacar su arma de ataque especial. Semamá. Alguien quiso refutar algo, pero el vecino de al lado dijo en voz baja. La espada sagrada de la estrella, que casi mata a la gorgona de nivel dios, también es un arma divina. Camina despacio. El hombre guardó silencio por un momento y sus palabras se atascaron. Oh, he citado todos estos ejemplos. Incluso si es un verdadero amante de la Madre C, no puede levantar a la Madre C por la fuerza. Solo puedo decir que Caster tiene demasiada mala suerte para conocer a esta persona. Gilgamesh, el hombre más fuerte de la Guerra del Santo Grial. Los misterios se verán obligados a retirarse frente a los misterios de nivel superior. Ante las armas divinas convocadas por el rey de los héroes, la gran magia de los dioses se comportó así. Entonces, ¿medea de la clase Caster también tiene debilidades? Los ojos de altos funcionarios de varios países se iluminaron. Espera, y mucho menos los misteriosos objetos de armas y equipos divinos, ni siquiera tienen un noble fantasma ordinario. ¿Qué trampa, pero piénselo detenidamente, y si las reliquias culturales que circulaban en la antigüedad incluyeran artefactos divinos cubiertos de polvo? Por ejemplo, las tres armas conservadas en el Museo Offburg de Viena, la Iglesia Agustina de Roma y la Gran Abadía de Glastonbury, la Lanza de Ronuchis, son conocidas como las lanzas que matan al Espíritu Santo. Mientras uno de ellos sea genuino, es un arma perfecta hecha por Dios. Pretender. A partir de ahora todos los museos que coleccionen antigüedades en nuestro país estarán cerrados. Gran Bretaña, Palacio de Buckingham. La reina Isabel II hablaba seria y ordenó con voz profunda. Debería haber hecho esto cuando la espada sagrada voló por el aire desde el museo. Pero aún no es demasiado tarde para compensarlo. Al mismo tiempo, aún no es demasiado tarde. Entiende al rey Trump y al emperador Xiaokawa, y funcionarios de alto nivel de varios países también han emitido órdenes similares. Susurro. Hassan, la muñeca maldita, fue clavado al suelo y se convirtió en una niebla negra que se dispersó. Luego se reunió, su cuerpo se atenuó un poco y miró al rey dorado. Incluso si eres el aliado del maestro, no deberías ser tan arrogante. Resoplido. Sin embargo, Gilgamesh no lo miró en absoluto. En cambio, miró fijamente el lugar donde cayó la espada gigante y levantó una sonrisa. La bruja traicionera de la era de los dioses realmente no se rinde tan fácilmente. La cámara siguió tirando y el cuadro cayó al suelo que quedó reducido a ruinas. Bajo la espada gigante que se eleva hacia el cielo, Medea tosió una bocanada de sangre. Aunque aún no había abandonado el escenario, ya estaba en su lecho de muerte. Incluso si fuera solo un rasguño, sería suficiente para causarle heridas fatales como maga. La lluvia fría penetró gradualmente en las ruinas a través de los huecos y mojó la capa. Su conciencia se volvió borrosa gradualmente y su corazón se llenó de desgana y arrepentimiento. Resulta que este santo grial también tiene un octavo y un noveno sirviente. Sería bueno si pudiéramos resolverlo antes, señor. Glass, lo siento, ya no puedo estar a tu lado. El destino de Caster está realmente lleno de desgracias. En Tokio, la joven rica San Carreilla suspiró, sintiendo una extraña sensación de compasión. Espero que Glass pueda tener un buen final. De lo contrario sería demasiado cruel. Cortejar. La fuerte lluvia continuó cayendo y la niña sorda de cabello castaño salió apresuradamente de la casa. Sin detenerse, después de sentir el aliento cada vez más débil de Caster, siguió corriendo en esa dirección. Después de correr durante mucho tiempo, finalmente, se detuvo y miró fijamente las ruinas frente a ella. Su cuerpo temblaba y no podía evitar sollozar suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas impotentes. Y de Yossi, señor Kogiro, señorita saber que se protege a sí mismo. Ahora incluso el único que queda, Caster, que era tan cálido como mi madre, se ha ido. Las gotas de lluvia golpearon la cara de Hiassi, mezcladas con agua de lluvia, y no pudo decir quién era quién. La tristeza incomparable en su corazón golpeó su cerebro. Abrió la boca y lloró, queriendo desahogarse, pero no salió ningún sonido. Si ella no puede hablar, no importa lo doloroso que sea, no puede expresarlo. Cortejar. ¡Ah, corteja! ¡Ah, wow, wow, wow! Los alrededores eran extremadamente fríos y mordaces. La niña temblaba de frío y su cuerpo temblaba. Ya no pudo reprimir el dolor en su corazón. Sus gritos sonaron como un trueno. Fue un grito que quiso reprimir pero no pudo. Un grito desgarrador, como si estuvieras en el infierno, lleno de desesperación. Nisimiya Glass finalmente aprendió a hablar. Luego, contuvo las lágrimas y caminó paso a paso hacia las ruinas, tratando de desenterrar el cuerpo de Caster. Pudo detectar que todavía quedaba un rastro de aliento. Si es posible, tal vez podamos ver a Caster por última vez. Silvido. Un fantasma se convirtió en Hassan el brazo maldito, siguiéndola paso a paso. Personas de todos los países. ¡Maldita sea! ¿Qué quiere hacer Assassin? Muchas personas entraron en pánico y rugieron hacia el cielo, con una fuerte sensación de maldad flotando sobre sus corazones. Nisimiya Glass se puso en cuclillas y excavó los desechos de piedra con las manos sobre las ruinas. Siguió cavando y cavando. Sus dedos blancos arañaron la grava afilada y se dibujaron algunas marcas de sangre. Pero la velocidad de excavación es cada vez más rápida. ¡Guau! ¡Guau! El trabajo duro vale la pena, ya que la grava continúa siendo empujada. Las manos ensangrentadas sacaron la ropa morada. No muy lejos, se revela la mitad del cuerpo de Caster, tan hermoso como una imagen. Glass tembló de emoción y corrió en esa dirección con alegría. En el momento que estaba a punto de llegar, apareció una sombra negra desvencijada y una daga apuñaló, perforando el aire, astuta y cruel. ¡Maricón! ¡Oh! ¡Ah! Nisimiya Glass cayó al suelo de dolor, la sangre brotó de su frente y su pantorrilla se partió en dos. Había mucha sangre fluyendo de las piernas cortadas. Este cambio repentino la dejó atónita por un momento, pero luego ignoró la herida y continuó arrastrándose hacia adelante firmemente con las manos en las manos. Casi. Solo un poco diferente. ¡Uh! Muñeca maldita Hassan levantó su daga y golpeó de nuevo, acompañado de un sonido palpitante y sangre derramándose. Nisimiya Glass estaba en agonía, su corazón fue apuñalado y sus orejas y su brazo derecho fueron completamente cortados. Sin embargo, ella todavía estaba tratando de retorcerse y gatear poco a poco. Extremadamente humilde y lamentable. Al final, los dos se encontraron, y cuando Mamá C estaba inconsciente, tomó la mano de Mamá C. América, él, mamá. Su rostro se alivió, exhaló su último suspiro y cayó en un sueño eterno con una sonrisa en su rostro. Como la pequeña cerillera, entrando en un sueño de felicidad eterna. El cuerpo de Medea se había transformado en un niño espiritual y su conciencia estaba borrosa, pero de repente se despertó en este momento. Al ver esta escena, su ira instantáneamente superó el punto crítico y rugió locamente. Asesino, ¿cómo te atreves? Nace una gran oleada de poder mágico. La diosa bruja rugió, superando su propio mito en este momento. Auge. Con un estallido devastador, usó su poder mágico para levantar la gigantesca espada que pesaba miles de millones de toneladas, destruyéndola con una lanza de trueno llena de un relámpago blanco resplandeciente, rompiendo una montaña leal a... Adebao Suan, solo vaya a Red de Asfeilu. La sombra desvencijada también se asustó y sus ojos mostraron sorpresa por primera vez. Maestro. Ella tembló, gritó. Un brazo derecho blanco emergió del cielo y luego perdió la voz. Realidad, el rostro de Nishimiya Yusuru se congeló y todo su cuerpo temblaba. Hermana mayor. Le castañeteaban los dientes y tenía tanto pánico que ni siquiera escuchó la clase. Bajo la mirada comprensiva de muchos ojos en el aula, salió corriendo de la escuela y corrió hacia su casa. Aunque era un mundo paralelo, Nishimiya Yusuru todavía estaba inquieto. Tuvo que mirar a su verdadera hermana para salir del pánico. Asesino. En las ruinas, los ojos de Medea estaban rojos y todo su cuerpo exudaba poder mágico. Tenía un enorme poder mágico sin precedentes. En ese momento, intentó por todos los medios matar a Hassan el brazo maldito, y su alma floreció con una deslumbrante luz dorada. Ella no le mintió a Amigilun, realmente no podía convocar al dragón malvado. Incluso si encuentras un defecto en el Santo Grial y exprimes las venas espirituales de la ciudad de Fuyuki en la formación mágica que creaste y que es casi como un templo, solo puedes convocar la mitad del cuerpo del dragón venenoso. Un dragón que no ha entrado por completo al mundo real no puede ejercer su fuerza. Pero, si renuncias a tu base espiritual y te transformas en un vellón dorado, es posible que no puedas convocar al dragón malvado. Su abuelo es el dios del sol y su abuela es la diosa del océano. Su identidad es tan especial y noble que puede convertirse en un sacrificio. Las nubes oscuras en el cielo se acumulan sin cesar y la luz dorada se vuelve cada vez más brillante. En el mismo lugar, la figura de Medea desapareció y se convirtió en una piel de oveja dorada con un aura misteriosa. En el momento en que fue arrojado al suelo, auge. El trueno explotó, la luz dorada se dispersó y un antiguo dragón venenoso rugió en el mundo. Su cabeza era como una montaña, sus alas se elevaban hacia las nubes y un par de violentas pupilas verticales miraban fijamente la desvencijada figura negra en el suelo. Antiguo y poderoso, lleno de una opresión inimaginable. En un instante, el aliento enojado del dragón que destruyó el cielo y la tierra estalló, cubriendo varios kilómetros de tierra. Hassan, el brazo maldito, se sorprendió un poco. Extendió su mano demoníaca y la extendió infinitamente, convirtiéndose en una pesada sombra negra y cubriendo todo su cuerpo. Quería protegerse con este brazo de nivel demoníaco. Hacer click. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron en estado de shock. Bajo el aterrador y ardiente aliento del dragón, el precioso fantasma del que estaba orgulloso mostró leves signos de derretirse. No para ser precisos, fue corroído por el aliento del dragón venenoso. El área circundante está cubierta por varios kilómetros y no hay forma de escapar. De repente. Enkidu. De repente, sonó una voz orgullosa. En medio del sonido de la fricción del metal, la abrumadora luz dorada atravesó las nubes, la tormenta continua se detuvo instantáneamente y cayó el amanecer. Un sinfín de cadenas doradas cayeron como gotas de lluvia, como cuchillas afiladas, tejiendo las ondas doradas, y pronto se envolvieron alrededor del cuerpo del dragón venenoso, tratando de atarlo con fuerza. El tesoro del rey se está agitando en cientos de ondas e innumerables tesoros están siendo bombardeados como si no necesitaran dinero. Auge. Sonaron explosiones aterradoras, y cada noble fantasma disparado era como un pequeño misil intercontinental. Era como una alfombra cubierta con las escamas completas del dragón venenoso, y la ondulante ola de calor incluso se sacudió a decenas de kilómetros de distancia. La luz del fuego sin fin explotó en el campo de batalla, cubriendo las montañas devastadas. Sin embargo, rugido. El dragón venenoso de la era de los dioses rugió, cortó con ambas garras y destrozó las cerraduras del cielo. Simplemente ignora el bombardeo de noble fantasma, porque el cuerpo del dragón no le teme en absoluto a noble fantasma. Poderoso. Inimaginablemente poderoso. Reparaciones varias. Gilgamesh estaba tan furioso que se puso furioso. Densas ondas doradas se extendieron detrás de él, y el número continuó aumentando horriblemente. Había más de mil puertas. Surgieron innumerables tesoros que exudaban un aura antigua, y una luz sagrada se disparó directamente hacia el cielo. Todos son fantasmas nobles que han sido sublimados de varios mitos sobre la matanza de dragones, ataques especiales contra dragones. Como el rey de los héroes más antiguo y poderoso, lo más poderoso de Gilgamesh es su tesoro escondido que contiene los prototipos de todos los noble fantasmas. Eso es completamente poderoso. El dragón venenoso se sintió amenazado y rugió enojado, como una sombra negra gigante que golpea desde el suelo hacia el cielo, con un aura imparable. Al momento siguiente, estallaron ondas doradas y interminables destellos de dragones inundaron la tierra. Pero la moderación es abrumadora, ataque especial al inmortal japonés. Aunque es la especie de dragón más famosa de la mitología, el dragón venenoso está cerca de los dioses, pero aún así es derribado por miles de armas asesinas que atacan a los dragones. Retumbar. Todo desapareció y la enorme sombra del dragón cayó del cielo, rugiendo de ira y desgana, convirtiéndose en partículas de luz y desapareciendo gradualmente. Inmediatamente, una desvencijada sombra negra salió del estómago del diablo, se inclinó y rindió homenaje y agradecimiento al poderoso. Aunque el coeficiente intelectual de Hassan ha disminuido debido a la citación ilegal, al menos todavía tiene algo de cerebro. Hinshining miró a Hassan, la muñeca maldita, que le estaba agradeciendo, y mostró disgusto. Dile a tu maestro, si no puedes darle una actuación maravillosa a este rey, entonces el fuego que devora la tierra la quemará. Luego, se dio la vuelta y se fue con arrogancia, convirtiéndose en partículas de luz y desapareciendo. Simplemente matar al dragón era demasiado insignificante para él como para despedirse de los dioses. Muñeca maldita Hassan se secó nerviosamente el sudor de la frente. ¿Qué rey tan difícil llevarse bien? Al ver al dragón venenoso convocado por la Madre C a abandonar su base espiritual y ser fácilmente reprimido por Gilgamesh, personas de todo el mundo no pudieron evitar permanecer en silencio. Efectivamente, brillando es Wabi. Alguien sonrió amargamente, casi expresando lo que todos pensaban. En la mitología occidental, los dragones son a veces más aterradores que los dioses. Aunque se trata de un dragón venenoso, su disuasión es superada solo por la del dios demonio Gorgona. Como resultado, ella era como una muñeca de porcelana cuando conoció a Shining, rompiéndose en pedazos cuando la tocaba. Si haces esto, ¿quién podrá derrotar a Duinkle? Si la fuerza de la Madre C reside en sus operaciones, y si la guerra del Santo Grial no es demasiado corta, incluso podría convocar a varios dragones después de crear algunos santos griales. El poder de Hinshining radica en el hecho de que su tesoro es infinito. No importa lo poderoso que seas, él puede idear un arma de ataque especial contra ti. En esta batalla del Santo Grial entre dioses y dioses, Hinshining Shining es el rey dios más fuerte. En bases de varios países, los científicos se complicaron la vista y confirmaron sus análisis anteriores. Los seres humanos somos relativamente frágiles, por eso muchas armas de fuego se han deteriorado en comparación con hace 100 años. En el pasado, la investigación sobre armas se centraba en la precisión, pero su poder era constantemente limitado. Desde el surgimiento de Tianmu, la dirección de su investigación ha dado un giro de 180 grados. El plan incluye varias superarmas contra objetivos individuales. Se establecieron más de 400 laboratorios de una sola vez. Una vez que estas armas se investiguen con éxito, ya no serán tan impotentes contra los espíritus heroicos comunes y corrientes. Pero para el mago y el rey de los héroes, siguen siendo una excepción. Por no hablar del rey de los héroes, ¿quién sabe qué tiene en su tesoro? Quizás exista un arma destructora del mundo que no represente una amenaza para los espíritus heroicos, pero que sea absolutamente letal para la gente común y corriente. En cuanto a los magos, su potencia de fuego frontal es comparable a la de un país grande combinado, y también tienen varios métodos misteriosos y desconocidos. La mayor amenaza para la sociedad moderna es estudiar virus mágicos y crear maldiciones. Este virus puede ser una broma para los espíritus heroicos, pero es realmente mortal para los humanos. Espíritus heroicos son seres realmente increíbles. En el condado al lado de la ciudad de Fuyuki, en una base militar de emergencia, Los funcionarios de Wuyangian se reunieron y observaron toda la batalla con nerviosismo y aprensión. Mirando al dragón venenoso asesinado con un chasquido de un dedo en la pantalla de vigilancia, así como las figuras desaparecidas de Gilgamesh y Hassan el brazo maldito, un hombre de cabello rubio y ojos azules que vestía un viejo uniforme de coronel estadounidense se relajó. Finalmente se acabó. El coronel McGregor respiró hondo, temblando profundamente ante el poder de los espíritus heroicos. «Incluso la torre del reloj debe tener miedo de este tipo de poder». E inmediatamente, se dio vuelta y miró al funcionario japonés que estaba a su lado, y dijo con desdén. «Yamamoto-san, no tienes ningún pensamiento que no deberías tener, ¿verdad? No, la lealtad de nuestra nación Yamato hacia nuestro país permanece sin cambios». El funcionario japonés asintió y se inclinó, lleno de odio en su corazón. «¡Maldito Mourikogoro, no tiene ningún sentido! No cooperativo! Si pudiera dominar este tipo de poder, podría restaurar el feudalismo y dominar el mundo». Entonces después de pensarlo, continuó asintiendo e inclinándose, sirviendo al señor Yan, a pesar de que sólo era un coronel y era uno de los principales líderes de Japón. «¡Vaga! Esta persona realmente avergüenza a nuestra nación Yamato! Realidad, el gabinete japonés. El emperador estaba furioso y cortó la pared con la espada Tian Kongyun en la mano. Los funcionarios estaban avergonzados. Loco, no hay manera. Este es un padre adoptivo, y un padre adoptivo que puede verse perturbado en cualquier momento si el cuchillo le apuñala el corazón. No importa si es bajo o pequeño». En el cuarto palacio, poco después de que Lugoshu se fuera, Kogoro miró la información compilada frente a él y de repente frunció el ceño, como si notara algo. «¡Equivocado! No, no, no! Si Enosima Shields y el rey de los héroes son los enemigos finales, entonces...» Respiró hondo, miró por la ventana a Kuchulain, que estaba pescando y dijo seriamente. «Lancer, a la información le falta una parte importante. Tengo algo con que salir. Puedes proteger a la señorita Kaguya aquí. Oye, es muy peligroso ahora. ¿Estás seguro de que quieres ir?» Los ojos casuales de Kuchulain de repente se volvieron agudos y dijo con voz profunda. «¡Lancer, si no vas, puede que sea demasiado tarde!» Los ojos de Kogoro eran solemnes. Sin esperar a que Kuchulain continuara hablando, agarró la funda del traje azul oscuro de la percha, se la puso en el cuerpo con decisión, encendió el último cigarrillo, abrió apresuradamente la puerta y se fue. «¡De verdad, no mueras!» Kuchulain suspiró, un poco indefenso. «Habiendo sido socios todo el tiempo, todavía está muy satisfecho con este maestro. Aunque es un poco lujurioso, le gusta emborracharse y también le gusta apostar. No está en sintonía en momentos normales. Entabla conversación con una chica guapa. Cuando sonríe, tiene un temperamento muy vulgar e incluso puede curvar la lengua. Pero de hecho es una buena persona, una buena persona, una excelente y buena persona. «¡Maldito Lancer, cómo puedo tener tantos defectos! Te estoy demandando por difamación!» En la oficina Mori, Kogoro se sonó la barba y lo fulminó con la mirada, maldiciendo enojado. «Esta es una transmisión global en vivo. ¿Crees que perderé la cara si dices eso?» Sin embargo, al final, Kogoro todavía levantó las comisuras de su boca y una sonrisa de arrepentimiento apareció en su rostro. De hecho, a su edad la fama ya es una nube para él. Aparte de su preciosa hija Xiaolan, puede vivir una vida libre y feliz. «Sería bueno tener un mal amigo como Kuchulaín. Luego podremos pasar todo el día juntos pescando, yendo a la playa a ver bellezas en bikini. Vaya, ¿por qué realmente te envidias en el mundo paralelo? Tienes mucha suerte, ten cuidado de morir miserablemente». Pronto, el detective barbudo llegó a la antigua casa de la familia Shinomiya. La vieja ama de llaves en la puerta sonrió y lo dejó entrar, señalándole la ubicación de su información. Kogoro se sorprendió un poco y preguntó, «¿Está bien?». El viejo mayordomo respondió con una sonrisa. «El joven maestro dijo que eres una persona confiable. Si vienes a mí por cualquier cosa, quedarás satisfecho con todo lo que puedas. Esto también es muy importante para él. Ja ja ja, ese tipo es realmente exigente». Mourikogoro se rió y se sintió cómodo. Se paró en la puerta y charló con el ama de llaves por un rato, y luego entró en la sala de referencia de manera inteligente. «Las paredes oscuras, las estanterías y algunos lugares son bastante antiguos». Encendió la luz y la luz blanca iluminó instantáneamente toda la sala de referencia. Al mirar las filas de libros que habían sido clasificados y organizados, sus ojos de repente se volvieron severos. Caminó hasta la estantería y comenzó a leerlos uno por uno. «Cuidados posparto para cerdas inútiles». Con respecto al control de tiempo inherente a la magia, es un poco nuevo, pero es inútil. Sobre el líquido de esencia de luna mágica, parece ser bastante famoso. La historia de la familia Shinomiya tampoco, eh. La mano de Mourikogoro se detuvo repentinamente y su expresión se volvió seria. Después de ojear página tras página, se enteró de que los antepasados de las familias Shinomiya, Matoi e Insvern reunieron su sabiduría y fuerza para crear la guerra del Santo Grial hace 500 años. Por supuesto eso no es lo importante. Según los registros, el antepasado de la familia Shinomiya obtuvo una vez el modelo de la segunda magia de manos de la Gemma Unkiso Acerich Sobeinogu. En realidad es el segundo método, Mourikogoro parecía solemne. Esta es la magia de observar innumerables mundos paralelos y viajar entre ellos a voluntad. CJDG, ese modelo no está registrado en el libro, por lo que Kogoro no sabe qué es específicamente, pero debe estar relacionado con el mundo paralelo. Dado que Archer puede ser el futuro yukino, entonces sonó la tranquila música de fondo y la cámara siguió alejándose. Xwena llevó a Luoshu y llegó a esta cadena montañosa aplanada. Al ver el fondo blanco de la zona montañosa, lleno de cráteres de gas blanco y lava hirviendo, uno puede imaginar completamente la intensidad de las batallas anteriores. Rastros de batalla muy únicos. Luoshu murmuró para sí mismo en la cima y notó varios olores extraños. No solo están las viejas conocidas Medea y Artoria, sino que también hay dos auras de sirviente que nunca había visto antes, una es oscura y la otra es arrogante. Podría ser que sean socios de Enoshima Senpai, sirvientes que sobrevivieron a la Cuarta Guerra del Santo Grial. Con algunas dudas, Luoshu llevó a Xweno hacia adelante y encontró manchas de sangre. Había enormes marcas de espada en el suelo, parecía estar corroído por alguna toxina de alta temperatura y estaba lleno de terreno accidentado. Guión guión exclamación de cierre exclamación de cierre. De repente, los dos escucharon el sonido de una pelea y corrieron sorprendidos. Una figura púrpura familiar arrojó enojada un cuchillo de cadena, abriendo cráteres en el suelo, persiguiendo la sombra negra, pero ante el poderoso bombardeo de Medusa, las malvadas cintas de color rojo oscuro se hundieron tranquilamente en el suelo. Entonces, desapareció. Jinete. Mirando a la vibrante Medusa frente a ella, Yukino Sita Yukino se sorprendió un poco. Después de que Medusa se convirtió en Gorgona, ¿no fue asesinada por Luohunio? Como si viera las dudas de Yukino, Luoshu negó con la cabeza. No maté a Medusa, solo maté su lado monstruo con el ojo de la muerte directo, permitiéndole transformarse de Gorgona. Maestro del arquero y el sable. Medusa miró por encima de su cabeza y miró a Luoshu con una mirada extraña. Lo que más enoja a R es que se convirtió en una Gorgona, al igual que lo que más enoja a Rumania III es su lado vampírico, que es la difamación de ella por parte de la leyenda, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Después de que Luoshu la ayudó a escapar, estaba agradecida, pero siguió rastreando la mano negra. Medusa, llegaste antes que nosotros. ¿Encontraste algo? Luoshu lo pensó, no sería tan tonto como para pensar que Rider hizo esto. Medusa negó con la cabeza, su hermoso rostro estaba tranquilo, no, corrí tan pronto como escuché el ruido. Al final, solo vi esta cosa malvada y la dejé huir. Dicho esto, rápidamente se dio la vuelta y se fue, planeando continuar investigando el asunto del barro negro. Pero al momento siguiente, una voz débil y suave vino desde atrás. Medusa, ¿qué tal si te vengo y te conviertes en mi espada? ¿Hum? Medusa giró la cabeza confundida, mirando la figura blanca como la luna con un hermoso cabello largo y púrpura balanceándose, maestro de Archer, ¿de qué estás hablando? ¿Sólo puedes contratar a un sirviente? Tal como sucedió, mi Archer desapareció. Luoshu sonrió impotente. Medusa miró a Yukino al otro lado, con la curiosidad escrita bajo la venda de sus ojos. ¿Qué pasa con el tuyo? Desafortunadamente, mi saber también desapareció. Xuena también agitó su mano. Medusa guardó silencio por un momento. ¿Son ustedes dos sirvientes la misma persona? E inmediatamente, ella asintió pensativamente y caminó hacia Luoshu. Bajo la mirada de Yukino, Medusa extendió su brazo derecho blanco, y Luoshu también sonrió levemente y extendió su mano derecha. Cuando los dos entraron en contacto, se formó un contrato y la figura vaga e ilusoria de Reader se solidificó rápidamente. El poder mágico de los dos se mezcló y transmitió rápidamente, y tres hechizos de comando de color rojo brillante aparecieron en la muñeca de Luoshu. La aterradora aura antigua se extendió y la ondulante presión del aire enrolló el cabello de varias personas. Las antiguas gorgonas griegas absorbieron locamente el poder mágico, y su impulso aumentó de manera constante y pronto superó el pico. Medusa. Raza. Dios. Altura y peso. 172 centímetros 57 kilogramos. Fuerza. Nivel BB. Durabilidad. Nivel CB. Agilidad. Nivel AA para leer. Haz de Baosuam. Vea Feilu. Network. Magia. AA. Afortunado. Nivelec. Maestro. Genial. Sintiendo el poder creciente en su cuerpo, Medusa rara vez sonreía encantadoramente. Por otro lado, Yukino Sita Yukino se sintió un poco de buen gusto por alguna razón y miró hacia arriba. Maldita sea, ¿puede aumentar el precio del panel ER? En el mundo de Tianmu, Kazuma se sorprendió nuevamente. ¿No se dice que el hermano Chen es un supergenio con 40 circuitos mágicos? Pensó que incluso si Luwoshu fuera un monstruo, podría tener 45 circuitos mágicos, y no podría haber más. Como resultado, este tipo, sin importar qué sirviente contrate, puede ojear el panel de atributos de cualquier servidor. Parece que la actitud mágica de este maestro de la cuarta casa ya ha llegado al límite que los humanos pueden alcanzar. Es un desafío al cielo. Si Luwoshu nio convocó a mi tío B, me temo que la guerra del santo grial se habría roto. Natsuki Subaru suspiró. Fue una desgracia nacer en la misma época que Waibi. La cámara se movió nuevamente, la imagen continuó distorsionándose y finalmente llegó a la casa de Shinomiya. Los lanceros vestidos de azul ya no pescaban tranquilamente, sino que guardaban en silencio a la familia Shinomiya. Usaron magia rúmica combinada con la posición mágica de larga data de la familia Shinomiya para detectar cualquier enemigo que quisiera colarse en secreto. De repente. ¡Oms! Kuchula infrumció el seño y se levantó de repente, notando el parpadeo del aliento del sirviente. Esa atmósfera fría y húmeda. ¿Podría ser un asesino? No, no podemos pelear aquí. Kaguya, una niña pequeña, sigue siendo una persona común y corriente. Solo las consecuencias pueden matarla. Tiene que encontrar una manera de ahuyentar al enemigo. No solo la misión del maestro, a él también le gusta una chica amable y sencilla como Kaguya. Los ojos de Kuchulaín eran agudos, saltó de repente y salió disparado por la ventana hacia el exterior. Haga clic. Delante, una sombra negra desvencijada parecía reírse de él, luego se dio la vuelta y huyó rápidamente. El perro grande arqueó las cejas y rápidamente lo persiguió. La fuga del enemigo fue tal como pretendía. Pronto, las dos personas recorrieron la ciudad al amanecer, una negra y otra azul, rebotando entre edificios de gran altura. La simple proyección del arma mágica era como una espada afilada, cortando el cielo y la tierra, y los edificios quedaron triturados como trozos de papel. El bombardeo de Observer.com fue como una inundación y la gente sentía curiosidad y discutía sobre ello. Es extraño, hubo un movimiento tan grande, pero no hubo gritos ni exclamaciones en la ciudad. Tonterías, un monstruo tan grande desembarcó y la flota estadounidense estacionada en Japón quedó abrumada. Los ciudadanos de Fuyuki no estaban ciegos, habían huido hace mucho tiempo. Fuyuki ya es una ciudad vacía en este momento, de lo contrario las bajas probablemente serían de seis cifras. Ciudadanos de Fuyuki, váyanse al diablo con su explosión de gas natural. Me despediré de ti y no jugaré más. Es bien sabido que la guerra del santo grial se lleva a cabo en secreto. Ja 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 tan gracioso. Jasán brazo maldito se dio la vuelta y arrojó innumerables cuchillos voladores. Cuchulain no esquivó, se rió de buena gana, saltó del arma y saltó directamente desde el edificio alto. En un instante, cientos de cuchillos voladores parecieron encontrar resistencia de la nada. Después de estancarse frente a Cuchulain durante dos segundos, no pudieron ablandarse y cayeron. Es la habilidad de Cuchulain, el hijo de la luz irlandés. La protección de evitar flechas. Todos los objetos voladores fueron devorados hasta morir frente a él. Jasán, la muñeca maldita, estaba un poco sorprendido, pero pronto le arrojaron una lanza mágica. Fue como un deslumbrante rayo color sangre, provocando una gran tormenta giratoria a cientos de metros de distancia, retumbar. En el momento crítico, la sombra desvencijada saltó rápidamente al agua y apenas falló la lanza. Inmediatamente, los puentes a nivel de un kilómetro fueron penetrados y colapsados, y el vasto río se cortó en dos como un lienzo. Jasán, la muñeca maldita, parecía un poco asustado y saltó a la orilla y corrió salvajemente. Cuchulain sonrió y lo persiguió con una actitud aplastante. Los dos se persiguieron durante decenas de kilómetros y finalmente se detuvieron en un enorme lago. Jasán, la muñeca maldita, dejó escapar una risa extraña, se dio la vuelta y saltó al lago de manera inusual, y levantó los dedos provocativamente hacia Cuchulain. Cuchulain arqueó las cejas e inmediatamente saltó para matarlo. La realidad, mucha gente se sorprende. ¿Por qué siento que este nieto atrajo al hermano Gunaki a propósito? Maldita sea, pensé que era el único que se sentía así. Maldita sea, hay una conspiración. ¿Es esto una trampa para la señorita Kaguya? Punto punto punto. Junto con la discusión, la escena una vez más dio un gran giro. ¡Guau! Surgió un aura fría, ondas se agitaron en la tranquila superficie del lago y tentáculos de cintas negras y rojas se extendieron y rápidamente brotaron del fondo del lago. A una velocidad que nadie esperaba, rápidamente envolvieron los tobillos de Cuchulain, colgándolo en el aire y sacudiéndolo mientras sus pupilas se encogían bruscamente. Jasán, la muñeca maldita, dejó escapar una risa extraña y la mano del diablo instantáneamente se extendió infinitamente. La luz rojo sangre tiñó las nubes, como una nube roja por todo el cielo. Sonidos cardíacos delirantes, sabanilla. La mano del diablo rojo brillante atravesó cientos de metros, buscando a tientas el pecho de Cuchulain, como si estableciera una marca de maldición. Cuchulain frunció el seño y apretó los dientes, giró en el aire y de repente cortó con un disparo, emitiendo un violento sonido de fricción. Anillo, repeliendo la mano del diablo. El golpe aplastó el bosque, provocando que las inundaciones atravesaran los diques y se extendieran rápidamente, inundando kilómetros. Cuchulain se liberó de los grilletes de los tentáculos de la cinta y aterrizó en una roca. Aunque está un poco lejos, terminemos aquí. Punción. Sus pupilas se condensaron y el creciente poder mágico en su cuerpo se arremolinaba como ondas. La pistola mágica en su mano estalló en sangre, provocando un viento violento a cientos de metros de distancia. Lanza de espina de la muerte, Gaebol. Cuchulain gritó en voz alta. En el momento en que estaba a punto de proyectarse, varios tentáculos de cintas negras y rojas surgieron del lago, llevando enormes olas y perturbando su visión por un momento. Muñeca maldita Hassan sonrió siniestramente y un corazón fantasma apareció en su palma, que rápidamente se solidificó. ¿Eres tú quien perdió? Crujido. Ese brazo único a nivel de demonio agarró con fuerza el corazón y luego lo aplastó. Hacer click. Acompañado por el sonido de la mano de Satanás aplastando el corazón de la imagen del espejo, al otro lado del campo de batalla. El guerrero de azul que estaba enredado por la maldición negra se congeló y sangre negra se derramó por la comisura de su boca. ¿Qué más quería hacer Kuchulaín? Estaba enredado como por un monstruo y se hundió en el barro negro mientras estaba enredado con cintas de seda. Cursewan miró con indiferencia, la luz de la luna brilló y el lago turbulento se calmó gradualmente. El llamado sonido cardíaco delirante es para representar el objetivo del asesinato en el espejo, y luego el reflejo del espejo inevitablemente causará un daño real. En el momento en que los tentáculos de cinta negra y roja se envolvieron alrededor de los pies de Kuchulaín, Hassan el brazo maldito tocó su pecho con su mano demoníaca, creando una imagen reflejada del corazón de Kuchulaín. Todo el daño se reflejará al 100% a través de la imagen del espejo. Este es el hechizo asesino definitivo. Cursewan miró el agua interminable del lago con indiferencia, suspiró con admiración y estaba a punto de irse para reanudar su vida. ¿No muerto? De repente, su expresión cambió y sintió una amenaza devastadora, y su cuerpo rápidamente se transformó en innumerables clones. Fondo del lago. No mucho después, el gran héroe de la mitología celta rugió y rompió más de una docena de maldiciones, y el feroz poder mágico Escarlata se reunió en la lanza. Ah, lo que anhelo no es esta despreciable batalla. Kuchulaín sonrió ferozmente y la lanza mágica se derritió en un trueno sangriento. La energía aterradora se derramó, como si los dioses del cielo estuvieran limpiando la tierra. Retumbar. La grandeza se hizo añicos y los enormes lagos se tiñeron de sangre. Penetró instantáneamente el agua del lago y devastó el mundo como un dragón enojado. Más de 10 kilómetros de superficie del lago se evaporaron instantáneamente y, con un fuerte estallido, se hundió profundamente en el fondo más profundo del lago. Rayos de luz sangrientos inundaron el cielo y la tierra, aplastando los clones de las muñecas malditas uno por uno, llenos de una conmoción indescriptible. Finalmente, el lago desapareció, dejando marcas de armas de varios kilómetros de largo. Kursewan subió a la orilla avergonzado, sosteniendo su brazo roto y miró a Kuchulaín que desapareció en el trueno. ¿Te das cuenta de lo que estamos esperando? De hecho, es un gran héroe con su propio mito. El asesinato es sólo un deber y una obligación para él, y no hay alegría en ello. Aunque es un asesino, naturalmente respeta a los héroes. Pero la orden al maestro que le dio inteligencia es absoluta. Mirando la tierra devastada por la muerte frente a Nao, el asesino miró hacia el denso bosque al oeste de la ciudad de Fuyuki. Entonces el único que se interpone en el camino del gran deseo del maestro es el gran héroe griego. Su rostro se volvió frío y su figura gradualmente se volvió borrosa, disipándose como una nube de humo. Muchas personas están confundidas, tienen los ojos apagados y aún no han despertado del mito de la invencibilidad de Lancer. ¿Esto está muerto? ¿El hermano Gunn renunciará ahora? ¿Qué más podría hacer? Me tendieron una emboscada y planearon mi muerte. Oh, me siento tan agraviada. El digno Hijo de la Luz acaba de abandonar el espectáculo. Solo tengo curiosidad por saber qué es esa cosa parecida al barro con tantos tentáculos. Se siente tan fuerte. El hermano Kian perdió sus reflejos después de haber sido envuelto dos veces. Punto punto punto. La gente estaba aturdida. Un hermano armado tan invencible murió así, murió tan apresuradamente. Es uno de los guerreros más fuertes en esta guerra del Santo Grial. Es un caballero del tercer nivel. Puede lanzar la lanza penetrante de la muerte siete veces seguidas. Él también tiene una batalla que continuar. Todavía puede luchar durante varios días sin su corazón. Sin embargo, antes de que su fuerza se desarrollara por completo, se vio enredado por cosas malvadas y abandonó el escenario. En el cráter devastado, apareció de repente un hermoso pájaro pintado. Canta fuerte y expresa quejas y lágrimas. Es como rendir homenaje al alma del Hijo de la Luz en la mitología irlandesa. Finalmente, estacione aquí por un largo tiempo antes de volar. Conviértete en un rayo de luz clara y desaparece en las profundidades del amanecer, el fin del cielo. ¿Es esta la bruja Morrigan? Inesperadamente, después de la muerte de Kuchulain, esta escena reaparecería. Tokio, en la residencia Shinobiya de la vida real, Ayazakai se sorprendió un poco. Ya cuando se transmitió la guerra del Santo Grial, ella había buscado información sobre todos los héroes. Cuenta la leyenda que Kuchulain mostró valentía y avance en la batalla final. Fue penetrado por su propia lanza mágica y murió. En el hombro de su cadáver había un pajarito. Se dice que fue la bruja Morrigan quien siempre le había brindado un amor no correspondido. Encarnación. ¿Qué giro del destino? La sirvienta rubia suspiró, sintiéndose vagamente preocupada por la señorita Kaguya en el mundo paralelo. Ahora que Kuchulain está muerto, la señorita Kaguya debe estar en peligro sin nadie que la proteja. La antigua casa de la familia Shinomiya, con la brisa que sopla y las hojas bailando al azar. En la sala de información, Mori Kogoro frunció el seño y ojeó los artículos. De repente sus pupilas se encogieron y llegó a una conclusión sorprendente. Estaba un poco sorprendido. Algo andaba mal con la tercera guerra del Santo Grial celebrada en la ciudad de Fuyuki. ¿Entonces el Santo Grial ha sido contaminado? ¿Puede el deseo aún hacerse realidad? Etcétera. Si agregas esta variable nuevamente. En un instante, Kogoro pensó profundamente y rápidamente llegó a una biblioteca. Encontré muchas fotos y documentos y finalmente encontré un caso. Puedes ver vagamente palabras como personalidades múltiples. En realidad, eso es todo. Kogoro murmuró para sí mismo, como si confirmara cierta suposición en su mente. La parte más crítica es completar los datos. En este caso, la expresión de Kogoro cambió. No, necesito recordártelo rápidamente. Sentir. Apretó los dientes y se cubrió las muñecas. Hubo un estallido de dolor y el hechizo de comando en mi muñeca emitió humo azul y desapareció lentamente. Tirar. Kogoro no podía creerlo. Kuchulaín ha sido asesinado por el autor intelectual. Pisada. Toca, toca, toca. Sonó el sonido de pasos suaves. ¿Eres realmente tú? Las pupilas de Kogoro se entrecerraron ligeramente y lentamente. Se giró para mirar a la figura que subía las escaleras tarareando una melodía. Sin esperar respuesta, en el momento en que habló para llamar la atención, disparó dos veces en un instante. La velocidad estaba incluso cerca del récord mundial, pero, con un gemido, la sangre se derramó por la comisura de la boca de Kogoro y miró el cinturón negro y rojo que sobresalía de su pecho. Auge. Con un movimiento de su cuello, la visión de Kogoro se alzó, tembló, su cabeza giró y su vaga conciencia finalmente se asentó frente a un par de pies. ¡Qué gran puntería! El hombre misterioso se limpió la sangre de la mejilla, como si lo admirara o se burlara. Silvido. La escena ni siquiera fue limpiada. Tentáculos de cinta negra y roja enrollaron la cabeza de Kogoro, se dieron la vuelta y se fueron, mezclándose con las sombras. En el mismo lugar, el cuerpo de Kogoro cayó en un charco de sangre, con arrepentimiento escrito en su rostro. Grupo Lancer, destruido. Papá, moriste tan miserablemente. En la oficina de Mori, Xiaolan estaba un poco sorprendida, pero no ocultó su rostro y lloró ni nada por el estilo. Este anciano finalmente estalló en monedas de oro a no principalmente debido a las experiencias de Ideyoshi, Chengge, Glass, Anijilun y otros. Después de las trágicas muertes una tras otra, estaba mentalmente preparada para la muerte de Kogoro en el mundo paralelo. Cuando vio que Kogoro murió de manera decente, Xiaolan todavía estaba un poco feliz. Al menos no fue demasiado doloroso. Oye, Xiaolan, ¿por qué no lloras por mí? Mori Kogoro expresó su descontento y frunció los labios. Loca, la pequeña chaqueta acolchada de algodón goteaba y criara una hija tan grande fue en vano. Pero giró la cabeza y miró al cielo con ojos penetrantes. Había muy pocas pistas de inteligencia, por lo que no tenía razonamiento. ¿Quién lo mató? Pero Mori Kogoro ya tiene un sospechoso en su corazón. Aunque no tiene información, es la persona que mejor lo conoce. Después de excluir a aquellos que no tienen ninguna sospecha, solo queda la posibilidad más improbable. Si es verdad eres tú, eso es tan sorprendente. Cuando la cámara gira, la atmósfera se vuelve extraña. Hace unos minutos, la santa iglesia. Los ojos de Hinshimin estaban fríos y sostuvo la copa de vino. Saksiu, te di la oportunidad de desperdiciar mi precioso tesoro. La muerte ya es una misericordia de mi rey. Junto a él, había una figura vivaz y saltarina, bailando en la oscuridad con una mano cortada. Para leer. Haz emocionantes, vaya a Feilu. Network. Poco después, varias personas regresaron a la puerta de la antigua casa en Sigon. Maestro, ¿qué pasa? El viejo ama de llaves estaba regando las flores con satisfacción cuando vio a Luoshu saludando. Tío Fu, escuché a Kaguya decir que el tío Mori está aquí. Luoshu dijo suavemente. Ese famoso detective dijo que estaba investigando algo y fue a la biblioteca en el segundo piso. Luoshu asintió y, después de escuchar esto, rápidamente llevó a su sirviente Yaksueno arriba. De repente, Medusa pareció sorprendida y se detuvo. Yukino notó que algo andaba mal y preguntó nerviosamente. ¿Qué pasa? Hay un olor fresco a muerto. Dijo solemnemente Medusa. La expresión de Luoshu cambió y corrió hacia la sala de datos. Sin embargo, Mori Kogoro ya tenía frío y su cabeza ensangrentada fue colocada en la entrada. Tenía los ojos bien cerrados, con un corazón y una sonrisa pintada en su rostro, lo cual era espeluznante. El escudo en Oshima está atacando aquí. Yaksueno se mordió el labio superior, sin saber cómo consolar a Luoshu. Pero si en Oshima Shields y los sirvientes anteriores atacaran la casa Shinomiya, no habría rastros de pelea. Una vez que los lanceros y el enemigo lucharán ferozmente, definitivamente notarían el gran movimiento. Deje que Medusa monte el pegazo y llévelos a los dos para correr en busca de apoyo. Bueno, el verdadero campo de batalla no está aquí. Luoshu apretó los puños. Ante el ataque premeditado, el tío Mori y los demás probablemente ya estén fríos. Algo malo sucedió. Parecía haberse dado cuenta de algo y su expresión era solemne. La otra parte está reuniendo espíritus heroicos, y ahora solo nuestra Medusa, y... Vamos a buscar al Varserker. Si el último objetivo no somos nosotros, será el jefe de la familia Innsvern. ¿Qué? Xuenuo se sorprendió y reaccionó rápidamente. Enemigo oscuro. ¿Da tanto miedo? Luoshu miró a Medusa a un lado y dijo con voz profunda. Ginete. Veo. Medusa asintió, levantó la hoja de la cadena con su mano derecha blanca y le cortó el cuello. El aura eterna se extendió y la luz sagrada blanca pura se desbordó de la sangre y finalmente se reunió en una bola de luz sagrada. Con un dulce relinchó, el pegazo de fantasía con alas en su espalda salió de la luz. Cero solicitud de flores. En este momento, una figura inesperada apareció corriendo con sangre goteando de sus ojos. Luoshu y Xueno la miraron sorprendidos. Eso es escudo de Nozima. Al mirar a la frágil mujer en el cielo, cuya ropa estaba empapada de sangre, su brazo roto ensangrentado y sus huesos expuestos, la audiencia mundial quedó atónita. ¿Qué está sucediendo? ¿No estás siempre tan seguro que te vuelves pervertido y desesperado? Un poco como el jefe detrás de escena. ¿Vas a salir corriendo a la calle ahora? De repente alguien reaccionó y dijo en shock. Maldita sea, entonces la dueña de la boca de la muñeca maldita no es ella. Entonces ella no mató a Madre C, Kohiro y Dagou. Dios mío, ¿quién podría ser? ¿No queda nadie en esta guerra del santo grial? Justo cuando todos estaban confundidos, en el cielo. La débil y femenina Nozima Shields parecía tener un problema mental. Se llevó las manos a la cara y murmuró como si su fe se hubiera derrumbado. Soy yo quien siempre fue engañado, pero soy yo, jajaja punto. Ah, qué dulce desesperación es esta. Yukino Sita Yukino frunció el ceño y dio un paso adelante para preguntar algo. Sin embargo, Nozima Junko estaba obsesionada con disfrutar de su desesperación e ignoró la pregunta de Yukino. Después de un momento, miró a Lushu con una extraña sonrisa. No te daré una pista, solo espera. Pero escondí tres hechizos de comando con tu amigo, ve a buscarlos. Finalmente, miró a lo lejos y sonrió felizmente. Ah, entonces si estás a punto de alcanzar tu estúpido, arrogante, loco si tu fantasía se hace añicos cuando lo deseas, se te presentará un amor más dulce. El sonido se detuvo de repente. Nozima Junko miró a lo lejos con las pupilas distraídas y cayó al suelo. ¿De qué estaba hablando exactamente? Xua está confundida y mira la figura blanca como la luna a un lado. Lushu recogió el cuerpo de Nozima Junko y caminó hacia su casa. Dijo con calma. Le cortaron las muñecas. Como supervisor de la guerra del Santo Grial, el exceso de sellos de comando se reciclará después del final de las pasadas guerras del Santo Grial. Mantenido por supervisores. Parece que la hermana mayor adivinó algo, por lo que escondió algunos sellos de comando allí. En cuanto a quién es el enemigo final, tengo algunas conjeturas y necesito verificarlas. Maldita sea, lo has adivinado. ¿Quién es el acertijo otra vez? Mourikogoro también es así. El mundo entero parecía confundido. El tiempo pasa lentamente y la perspectiva sigue cambiando. Según las últimas palabras de Nozima Junko, Lushu obtuvo tres hechizos de comando en el templo Ryutuji. Bajo su mando, los tres tomaron el Pegaso y se dirigieron hacia la casa Einsvern por la ruta más corta. Las nubes fueron destrozadas por el rugido del fuerte viento y cruzaron el cielo como un cometa blanco. Poco después, el interminable bosque verde apareció frente a nosotros, rodeado por un magnífico castillo antiguo en el acantilado. Lushu miró hacia el castillo con ojos pensativos. De repente, rugido. Antes de que alguien llegara, un rugido se extendió como ondas en el aire. Una figura que parecía una escultura de mármol rompió violentamente la barrera del sonido, se elevó hacia el cielo, como un rayo de luz oscura, instantáneamente saltó hacia el cielo, se transformó en un gigante corpulento con cabello revuelto y golpeó a varias personas con un hacha. En la puerta del castillo, rodeado por dos doncellas, una azul y otra roja, el rey Zukin resopló fríamente y salió. Hum, ni siquiera he ido a buscarte todavía, ¿y por qué estás aquí para morir? Miró fríamente al cielo, donde el hacha de Hércules estaba a punto de golpear el cometa blanco. Parece que varias personas están a punto de morir sin un lugar de entierro. Sin embargo, como soldado de caballería, Medusa tiene la movilidad más fuerte entre los siete sirvientes. Aunque Hércules no tiene defectos, incluso la agilidad es A. Pero después de todo, estaba en el aire. El caballo blanco sagrado se convirtió en una luz blanca y lo esquivó. Se sacudió fácilmente al barcer que era atacante y relinchó de emoción. La luz del hacha pasó, y bajo la fuerza pura y dominante, el aire formó una onda de choque, que se extendió gradualmente y finalmente se convirtió en una onda invisible de miles de metros de largo y cayó al suelo, sin emitir sonido, y aniquiló directamente el gran bosque durante varios kilómetros. Retumbar. Luego se escuchó el rugido del cielo y el humo y el polvo se precipitaron hacia el cielo. El poder destructivo del verserker es tan impactante, sin importar cuántas veces lo vea. Shuten Tong si admiraba el mar de nubes, el amo de los grandes ríos y montañas, y no pudo evitar sentir la necesidad de luchar con Hércules. Entonces, el corpulento gigante que se estrelló contra el suelo rugió y se elevó hacia el cielo aún más ferozmente. Su cuerpo penetró las nubes y entró en la estratosfera, e instantáneamente abrió nueve luces de hacha. Nueve ondas invisibles se extienden, bloqueando todos los espacios de esquiva, formando un maremoto gran red. No puede ser racional. Los ojos de Luvoshu se volvieron fríos, abrió su mano y extendió su poder mágico, condensándolo en una espada de color gema. ¡Uh! Con un corte de espada, miles de metros de nubes se abrieron como un lienzo y nueve ondas de choque desaparecieron de la nada, desafiando el sentido común de la física. Están conceptualmente asesinados. No más. Individual. Mirando la figura blanca como la luna de pie sobre el Pegaso, mirando hacia abajo con frialdad, sosteniendo una espada del color de una gema. Muchos internautas están confundidos. Worry, estoy deslumbrado. Deslumbrante más uno, cuando se volvió Luvohunio tan poderoso, dividiendo espíritus heroicos con una espada y bombardeándolos. No solo un espíritu heroico, sino un poderoso Hércules. Marder, Luosu y Yukino son solo dos tipos malos. Son maestros en la superficie, pero en realidad todos son maestros que pueden enfrentarse a espíritus heroicos. Debería ser que después de dominar la magia fortalecedora de la era de los dioses, no tenga defectos cuando se combine con el ojo de la muerte. Cuidado. Bueno, personalmente creo que Luvohunio no necesita fortalecer su físico al nivel máximo de rey caballero. Solo necesita fortalecer específicamente su visión dinámica, velocidad de reflejos nerviosos, etc., y simplemente cortar cuando vea el punto muerto. Mientras tengas plena agilidad, más la prisa de R. Pegasus, serás invencible hasta que mueras con el ojo mágico. Tiene sentido, siento que puedo tener una oportunidad con Shinning. No me siento bien. Duinkle es incluso peor que Luvohunio, así que no tengo que pelear. La música de fondo hirviente y explosiva sonó y la pantalla siguió parpadeando. Medusa. A caballo en el cielo, Luvohunio sostenía una espada del color de una joya en su mano y dijo fríamente. Medusa naturalmente entendió y asintió. Ejerció fuerza con un brazo, levantó las riendas doradas y el látigo ligero y afilado golpeó la espalda del Pegaso. Roto. En un instante, explotó un boom sónico, el aire tembló salvajemente y el deslumbrante caballo blanco se convirtió en una luz blanca y desapareció instantáneamente, como una espada afilada que se dirige directamente a la puerta del castillo. Incluso Hércules no pudo reaccionar. En la luz blanca que se estancó en el castillo, una figura saltó instantáneamente. Llegó una voz débil e indescriptible. El jefe de la familia Einsvern quiere convocar a Varserker con un hechizo de comando. Luvohunio se tomó su tiempo, sosteniendo la espada con calma y miró hacia un lado. A la izquierda estaban las doncellas gemelas que nerviosamente sacaron el martillo y la espada, y luego miraron al verdadero maestro que estaba allí, un ojo 830 estaba ligeramente cerrado por el cansancio. Hombre. En la distancia, el corpulento gigante rugió enojado y sus fuertes y oscuros dedos ejercieron fuerza. Auge. Con un fuerte estallido, se abrió un cráter profundo en la tierra y el Varserker llegó como un rayo negro. Sin embargo, le tomaría poco tiempo darse la vuelta y regresar. ¿De qué quiere hablar el jefe de la familia Shinomiya? Frente al castillo, el rey Tsukin miró directamente a Luvohunio y cruzó los dedos con indiferencia. Si estás listo para rendirte, entrega a la mujer a tu lado, Yukino Sita Yukino, y puedo considerar dejarte ir. Luvohunio interrumpió fríamente. No hables de estas cosas sin sentido. ¿Lo notaste? Lancer, Assassin. Caster, Archer todos se han retirado. Ciertamente. El rey de la purificación sonrió en broma cuando escuchó esto. Después de todo, un ruido tan grande ha hecho que el mundo misterioso resuene en todo el mundo. Incluso si puedes sobrevivir a la guerra del santo Grial, la torre del reloj. No, ni siquiera Xian Yohua y Yali Immortal Academy te dejarán ir. Los tres lugares santos te considerarán como una espina en su costado y una espina en su carne. La torre del reloj es solo eso, pero hay más de un ser de nivel dios en el mar errante. En otras palabras, es un lugar sagrado moldeado por dioses. Sin embargo, ante palabras tan amenazantes, Luoshu no tuvo miedo en absoluto. Volvió a interrumpir con calma la explicación del chico. No hay necesidad de mencionar este tipo de cosas. Déjame decirlo de nuevo, hay personas que cazan espíritus heroicos, no nosotros y otros siete maestros, sino otras existencias. Ahora tú y yo somos los únicos que quedamos. Entiendo. 1. El rey Kim, que tenía gruesas ojeras bajo los ojos, se conmovió y dijo, cazando espíritus heroicos. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quién más allá de más del espíritu heroico? De repente, las pupilas de las dos personas que se enfrentaban se encogieron y ambos miraron a lo lejos. Incluso Medusa en la espalda de Pegaso estaba congelada, y Yukino miró hacia atrás. Próximo. Retumbar. Las nubes negras se juntaron y el cielo sobre la mitad de la ciudad de Fuyuki era extremadamente opresivo, como si estuviera a punto de colapsar, convirtiendo el día en noche a la fuerza. No el ambiente era aún más profundo y aterrador que la noche. Se acerca un aura dominante de asesinato, maldición y odio, e incluso se puede ver a simple vista. Cerca de la casa de Innsburn, al final del mar de árboles, los árboles mueren uno tras otro, como una espada dominante que se acerca aquí. El aliento de resentimiento y violencia termina. Hacer clic. En medio del sonido del metal chocando, un rey frío y cruel salió del mar de árboles. Muchas personas en la tierra están tan nerviosas que contienen la respiración y tiemblan. Saldrá finalmente a la superficie la misteriosa mano negra que ha estado escondida en la oscuridad. ¿Quién es? De repente. El colorido cielo se atenuó repentinamente y la escena se detuvo abruptamente. Todos quedaron atónitos, sus ojos estaban apagados y no reaccionaron por un tiempo. ¿Preocupación? ¿Qué sigue? ¿Por qué desapareció de repente? Maldita sea. Carretera Bagaya. Xiva. Mierda. El mundo entero explotó en un instante. Desde Florida, Osaka, Japón, la romántica capital de Francia se escucharon lamentos desgarradores de todo el mundo, como si miles de millones de personas se enfrentaran a la tortura al mismo tiempo. Inumerables personas estaban dando vueltas en la cama, llorando directamente. Hermano, por favor, hermano, déjame reproducir el original a no, solo reprodúcelo medio minuto más. Para ver mi destino, vendí mi casa, mi auto se hundió y tiré a mi novia. Al menos deja que el cerebro detrás de escena muestre su cara. Ah. Cielo tan enojado y odioso. Voy a morir sin la guerra del santo grial. Probablemente estoy enfermo. No puedo ser feliz de todos modos. Cuando miro hacia arriba, puedo ver el cielo oscuro. Siempre he desdeñado esto, pero ahora soy adicto. De todos modos, quiero saludar el trágico destino con una sonrisa. Fuera de contexto es una mala civilización. ¿Dónde están los espadachines y los hachadores? Ve, arrastralos él y córtalo para nosotros. ¿Ah? ¿Es tan exagerada la reacción? Tardará como máximo unos días en aparecer. Tienes razón, pero Fateh es una proyección inmersiva de un mundo paralelo desarrollada independientemente por Tianmu. La historia tiene lugar en un lugar llamado Ciudad Fuyuki, donde a los seleccionados por el santo grial se les otorgará el poder del hechizo de comando. Conviértete en un maestro genial. Tienes razón, estar obsesionado con la guerra del santo grial es algo que solo unir daría. El próximo viernes es mi boda y la desabré. Espero que todos puedan bendecirnos. Sube rápido, Saber es el rey sagrado e inmaculado de nuestro país. No, 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 obviamente es de Irlanda del Norte. Tiene cierta relación con Gran Bretaña, pero no mucha. De hecho, después de todo, los antepasados de los actuales bandidos Anxa son los que invadieron Gran Bretaña. Después de mucho tiempo, después de la loca discusión, la conmoción en todo el mundo disminuyó gradualmente. Tras la vuelta de la cordura, muchos internautas especularon con gran interés sobre el enemigo que aparecería al final. ¿Es dorado? No lo parece. Si el rey héroe más viejo realmente aparece, debe ser dominante y arrogante. Se estima que aparecieron ondas doradas una tras otra, y todos los presentes y el castillo quedaron reducidos a escombros. Pero si no es un héroe, entonces esta aura maldita, ¿es Hassan la muñeca maldita? Tampoco está bien. La muñeca maldita no es tan fuerte como esta. Luego, los internautas discutieron por la noche, adivinando quién era el culpable. En la ciudad de Chiba, uno casa es tan luminosa como el día. Yukino Sita Yukino reflexionó, sintiendo que probablemente estaba cerca de la verdad. Se estima que el cerebro detrás de esto es el Tio Fu, el viejo mayordomo de la familia Shinomiya. Después de todo, el viejo mayordomo ha estado antes en la cuarta casa. Él es el único que conoce a todos, está familiarizado con la magia y está familiarizado con los datos del personaje de Lanzek Nigt, por lo que puede apuntar a Kuchulain de manera específica. No pensó en cierta chica en absoluto. Después de todo, ella no es una maga. Entonces, la chica de cabello negro y liso miró el hechizo de Comando Escarlata en su brazo. De vez en cuando hay un destello de luz. ¿Es saber o no? Yukino Sita Yukino murmuró para sí misma, con los ojos un poco expectantes y nerviosos. Pero ella todavía no sabe cómo dibujar un círculo de invocación y su poder mágico acaba de brotar, por lo que invocar en este momento es solo una molestia. Esta vez debo convocar a saber a su estado completo y no puedo dejar que se caiga otra vez. Pero primero tenía que cubrirlo. Respiró hondo y lo cubrió hasta la mitad. Crujido. Se escuchó un sonido de empujar la puerta y Yukino Sita Yono entró con una sonrisa oscura. Miró a su hermana que estaba en la cama. Estaba a punto de burlarse de ella cuando de repente vislumbró el hechizo de Comando Rojo brillante en su muñeca. Oh, estoy sin palabras. Ella estaba atónita, al igual que Yukino. Bueno, ¿me crees cuando digo que esto es un tatuaje? Esto es bastante popular recientemente. Después de un rato, la niña se cubrió la cara y suspiró impotente. Ciertamente, dijo Yang Na con una sonrisa, se dio la vuelta y cerró la puerta con llave hábilmente para asegurarse de que nadie lo molestara. Entonces, arrastré a Yukino para charlar toda la noche. Al día siguiente, un toque de panza blanca de pescado apareció en el horizonte. La hermana es realmente. Xueno suspiró, sintiendo que había pasado una noche tortuosa. Después de un simple lavado, envió varios mensajes a Lu Junio en este mundo, incluido contenido similar a Buenos Días. Y también quería hablar con Lu Junio. La pista de adonde irá Chu en una cita es casi explícita. Para leer. Haz interesantes, ve a Feiyu. Network. La niña caminó hacia el espejo del vestidor, se frotó la cien y si, inconscientemente, se hizo una cola de caballo. En el momento en que tomó su mano, Yukino Sita quedó atónita y luego sonrió impotente. Después de experimentar la vida de Archer en un sueño, después de todo, todavía había una influencia sutil. Pero ella sigue siendo la misma Yukino Sita, que todavía cree en lo que es correcto en su corazón. Yukino. Muy bien, baja felizmente y disfruta de un feliz día de descanso. Yukino estaba de un raro humor alegre, tarareando una canción y salió por la puerta con gracia. El cielo era azul y nubes blancas flotaban. De repente, una chica linda con coletas gemelas salió del cable y salió de detrás del poste, con un temperamento digno y una buena figura, una elegante sonrisa apareció en su rostro, guían, señorita Yukino Sita. ¿Qué pasa? Yukino Sita. Yukino levantó las cejas, si tiene algo que ver con Tianmu, por favor perdóname por mi error. Tan pronto como terminó de hablar, estuvo lista para darse la vuelta e irse. Después de que el mundo paralelo fuera expuesto en la pantalla, su fama ha superado a la de las divas de clase mundial. Si bien se convirtió en un nombre familiar, también le trajo muchos problemas a Yukino. Innumerables empresas alrededor del mundo quieren que ella patrocine y debute, y también hay muchas personas que quieren tener relaciones con ella. Sin embargo, Yukino Sita Yukino también se sorprendió de que después de rechazar las ramas de olivo ofrecidas por varios países, aquellas personas que no distinguían desaparecieron. ¿Por qué? Ante los ojos sorprendidos de Yukino Sita Yukino. Recuerdo que fuiste tú quien me siguió hace dos días. La joven con aspecto de dama levantó una sonrisa y levantó su muñeca blanca. Debido a este hechizo de comando. Ciudad de Chiba, una calle escasamente poblada, una tienda de conveniencia 7, Eleven. Natsuki Subaru bostezó perezosamente y salió con una bolsa de revistas para adultos. Parece que no le importa el seguimiento de King Purge en el mundo paralelo. De hecho, ya había tenido la premonición de su propia muerte. No es necesario verlo para saber que los protagonistas de esta guerra del santo grial son claramente Lushu y Yukino. Sus escenas y escenarios hablan por sí solos. No es que sobrevivas porque eres el protagonista, sino que eres el protagonista porque sobrevives. La historia se desarrollará desde su perspectiva. Obviamente, la historia se desarrolla desde la perspectiva de Lushu Xueno, lo que significa que debe haber perdido. Simplemente no sé si murió en manos de Lushu Xue o en esa mano negra. No importa. No tiene nada que ver con él. Él no es él en el mundo paralelo. No es tan miserable ni tan fuerte. Casi tengo las mismas ojeras bajo los ojos que King Purge y aún no domino la magia. Natsuki. Subaru suspiró, pensó y caminó hacia su casa. Poco después, pasó por Makwarise así de parque y de repente escuchó la canción de lavado de cerebro que se ha vuelto popular en los últimos años. Miró en esa dirección por el rabillo del ojo y quedó atónito por un momento. Vivir. En la plaza del centro del parque, muchos adultos, tías e incluso jóvenes bailaban en la plaza. No fue una magia de entrenamiento divertida, como la escena de una gran escena de muerte social. Sus ojos se abrieron en estado de shock y miró con atención, lo reconocí y vi a compañeros de clase, maestros e incluso líderes escolares con quienes tenía una relación antes de abandonar la escuela. Ahora, maldita sea. Es tan escandaloso. Hace unos días que no salgo y tanto ha cambiado la realidad. Subaru Natsuki no pudo evitar temblar en la comisura de su boca. Soy un remanente de la vieja era y no hay barco que pueda llevarme al nuevo mundo.jpg. MMM, ¿quieres ir a la casa de Essen y charlar con este buen hermano sobre tus sentimientos? Se rascó la cabeza y empezó a pensar salvajemente. De repente, vio la enseñanza. En un rincón de la sombra del edificio, varias personas estaban paradas allí. Todos llevaban gorras y máscaras. Eso fue. Los ojos de Natsuki y Subaru se abrieron de par en par y parecía inexplicablemente familiar, y no pudo evitar seguirlo. Poco después, varias personas llegaron al famoso hocino de la ciudad. Cafetería. Aunque la ubicación no es buena, la decoración es sencilla y exquisita. El ambiente en la tienda es tranquilo y no hay mucha gente temprano en la mañana, por lo que no es necesario el palco privado. Todos dieron un suspiro de alivio y ordenaron el brindis característico en sus asientos. Después de poner los huevos duros y las tostadas francesas, me quité la mascarilla. Eran Yukino, y de Yoshi, la chica de dos colas y la chica sordomuda. Oh no, debería llamarla Nishimiya Glass. Natsuki Subaru se sorprendió un poco, resultó ser los maestros reunidos en el cielo. Sin embargo, la hermosa chica de dos colas se giró con una elegante sonrisa. Este hermano pequeño nos ha estado siguiendo durante tanto tiempo, así que es hora de que salga, ¿verdad? Bueno, lo siento no era mi intención seguirte. 4, 5. Natsuki Subaru levantó las manos en una postura estándar de rendición y entró por la puerta con un suspiro. ¿Es tan pobre su conciencia anti-reconocimiento? Todo esto fue descubierto. No importa, iremos a buscarte más tarde de todos modos. Y de Yoshi agitó las manos y dijo que no importa. El outfit de hoy también es muy lindo. Gracias por tu perdón. Nagire Subaru exhaló un suspiro de alivio. Siéntate. Los ojos de Xuenai estaban tranquilos y ella dijo con calma. Punto punto punto. Natsuki Subaru se sintió un poco halagado por un momento, pero aún así se sentó honestamente. Él también se sorprendió. ¿Por qué se encontraron estos maestros Tenmako en la realidad? De repente, la atmósfera se volvió un poco tranquila. Todos los presentes se miraron con curiosidad. Hablando de eso, recuerdo que la información cargada en línea mostraba que la señorita Glass no era local, ¿verdad? Pronto, Natsuki Subaru no pudo evitar romper la calma, tomó un sorbo de café caliente y dijo sorprendido. Guau, guau. La chica de cabello castaño asintió y gesticuló en lenguaje de señas, confundiendo cada vez más a Natsuki Subaru. Sol torcido. No puedo entenderlo. Como si fuera consciente de la angustia de Subaru, y de Yoshi a un lado mostró una sonrisa tranquila y explicó. La señorita Kuang-san se acercó a ella y sugirió que todos vinieran y se reunieran, aunque la señorita Nishimiya es de Tokio. Pero la ciudad de Chiba está a solo 40 kilómetros de Tokio, y se tarda aproximadamente una hora en la línea JR Kei-yo. Es muy rápido. Al final de las palabras, su voz era obviamente neutral, pero sonaba linda y juguetona. ¡Qué lindo! Natsuki Subaru chasqueó los labios, aunque sabía que Hideyoshi no era una niña, seguía siendo tan lindo. Pero, ¿quién es la señorita Kuang-san? Nagiwe Subaru tenía un poco de curiosidad. ¡Hala, alá! Está justo ahí abajo. Al lado de la chica de cabello castaño, la misteriosa chica de dos colas sonrió. Entonces, déjame presentarme. Mi nombre es Tokisaki Kurumi y mi sueño es convertirme en socio de la justicia. Media hora después, en el café o sino, los cinco poco a poco se fueron familiarizando, con sonrisas constantes en los rostros del otro, y hablaban de toda la realidad y el mundo. No solo la admiración por los espíritus heroicos, sino también los cambios en uno mismo. Pero pase lo que pase, estos impactos son cambios positivos. Ah, parece que todo el mundo se ha convertido en una gran estrella. Natsuki Subaru miró las varias máscaras y gorras con visera colocadas en la mesa de café y dijo con cierta emoción. No tiene muchas escenas en el cielo y su imagen no es agradable. En realidad, todo el mundo lo mantiene a distancia y no tiene amigos. Ahora tiene el tipo y encuentra el mismo tipo de sentimiento. Otros suspiraron impotentes. Todo el mundo estaba tan entusiasmado que incluso el anciano estaba exhausto. Y de yo si estaba un poco angustiado. Tal vez ser demasiado popular no sea algo bueno. Entre los siete maestros del mundo paralelo, además de los protagonistas masculinos y femeninos que tienen más escenas, él es el más popular. La gente suele pasar por allí para firmar autógrafos y tomarse fotos con él, y algunos elementos peligrosos intentan llevárselo a casa. ¿Qué? Es viejo y viejo otra vez. Si no eres mujer, ¿por qué eres tan fanática? Los amigos de la escuela también bromearon sobre perder la cabeza, el jinete sin cabeza, es tan trágico, hubo una carcajada, aunque y de yo si sabía que esto era para consolarlo, pero todavía estaba muy complicado en su corazón. Y el mismo cambio, probablemente porque admiraba a Kojiro y empezó a practicar kendo, y de yo si parecía haber empezado a hablar y varios otros también se quejaron. Probablemente fue un problema feliz. En cuanto a por qué había tan pocos maestros presentes, Mourikogoro es demasiado mayor y tiene una brecha generacional con ellos. Los otros dos, Aki y Makoto ahora han sido reducidos al punto en que todos gritan pidiendo palizas. Además, la impresión que se les da a todos en el cielo es muy mala, por lo que Kurumi no llamó. En cuanto al otro, nadie se atrevió a molestarlo precipitadamente. Era más fuerte que los espíritus heroicos de Tianmu. Al pensar en esto, Natsuki Subaru se estremeció. El rey de la purificación que le estaba poniendo las cosas difíciles a Tianmu era él mismo. Y le pidió al tío B que atacara a Yukino en el mundo paralelo y lo llamara. Si sus cenizas hubieran sido esparcidas, ¿no habría muerto injustamente? Después de negar con la cabeza y dejar de lado los pensamientos confusos, Natsuki Subaru no pudo evitar preguntar. ¿Es esta una reunión de nuestros maestros? Entonces la señorita Kwan-san es. Ah, mi hermano pequeño está muy impaciente. ¿Por qué estoy aquí? Kwan-san extendió la mano y las comisuras de sus labios se curvaron para revelar una sonrisa sensual. Las muñecas blancas contrastaban marcadamente con las tres líneas rojo sangre del 31. Esto es. Las pupilas de Natsuki Subaru se encogieron, un poco apagadas, y después de volver a sus sentidos, miró a algunas personas en estado de shock y confusión. Yukino y Nishimiya Glass se miraron y estiraron las manos, con hechizos de comando en sus muñecas blancas. El sello de comando escarlata es tan deslumbrante y llamativo. Natsuki Subaru. Estaba tan confundido que se arrodilló y miró su muñeca vacía, sintiéndose instantáneamente triste. Entonces soy el único que no lo hace. No nadie más. Levantó la cabeza con entusiasmo y, bajo la mirada confusa de Hideyoshi, corrió hacia ella como un león, le dio a ella un fuerte abrazo de oso y le dijo con entusiasmo. Hideyoshi, eres mi amigo de toda la vida. Maldita sea, este viejo no será feliz por esta razón. Hideyoshi se quedó sin palabras por un momento, con sudor en la frente y luchando con manos y pies. Varias chicas vieron esta escena felices y no pudieron evitar sonreír hermosamente. Después de que los dos estuvieron ruidosos por un rato, el grupo de maestros comenzó a discutir negocios. Cuando no, ¿cómo obtuviste el sello de comando? Natsuki. Preguntó Subaru con curiosidad. Yukino Sita Yukino parecía tranquila. Cuando la transmisión de Tenmaku me mostró una batalla decisiva con el espíritu heroico Yukino, me dolió la mano y resoné conmigo mismo en ese mundo, y luego desperté el sello de comando. Por cierto, ahora parece que puedo sentir el circuito mágico. Guau, guau, guau. En el asiento de enfrente, la hermosa chica de cabello castaño, Glass, estaba un poco ansiosa y extendía la mano para hacer un gesto. Hideyoshi una vez más actuó como traductor y dijo con calma. Lo que Glass quiere decir es que cuando la madre de C estaba muriendo, sus manos se tomaron, su corazón palpitó y ella cayó al suelo llorando, y de repente apareció el hechizo de comando. Eso es todo. Todos estaban un poco atónitos, no querían continuar exponiendo las cicatrices del vidrio, e inmediatamente miraron al misterioso Kuan-san. Esta persona no apareció en el cielo, entonces, ¿cómo obtuvo el hechizo de comando? Oh, Kuan-san arqueó las cejas y sacó una piedra asesina de color rojo brillante de la capa exterior de su falda. Debido a esto, en el momento en que la sostuve, se convirtió en un rayo de luz y voló hacia mi muñeca, formando un patrón de hechizo de comando. Tal vez por eso, también dominé otro tipo de magia. Usé uno y tengo uno extra a mano. ¿Quién quiere uno? Ah, esto. Al escuchar la enorme cantidad de información, todos los presentes se miraron en estado de shock. ¿Es por esta razón? De repente, llegó una voz algo elegante y melodiosa. Buenas tardes, ¿puedo, hermana, unirme? Afuera de la cafetería, una hermosa mujer de cabello corto se acercó con una sonrisa. Su sencillo atuendo delineaba su figura alta y regordeta, y su ya hermoso y brillante rostro estaba pintado con un maquillaje exquisito, dándole un aspecto atrevido y adulto. Hermana mayor. Yukino quedó atónita, sintiendo que Yang no era un poco misterioso. ¿Es usted la familia de la señora Yukino Sita? Bienvenido. Kuanzang extendió su mano para aplaudir y sonrió con calma. Entonces, hermana mayor, ¿quieres la piedra en mi mano que puede convocar espíritus heroicos? Personalmente, estoy feliz de operar, siempre y cuando el valor en el otro lado de la balanza sea suficiente. Bueno, déjame compartir algo de información contigo primero. Yang no sonrió y les habló como un adulto maduro, analizando su situación actual. Pronto, señaló la situación actual y propuso buenas estrategias según el estado de todos, como si quisiera conquistar a todos los maestros. Y de Yoshi escuchó durante mucho tiempo. Algunos preguntaron con curiosidad. ¿Qué pasa con Aki Eito? ¿No crees que esas dos grandes estrellas sean tratadas como tú, verdad? Yang no estaba un poco sorprendido. Según la información que tengo, Anijilun también desapareció durante el acoso e Itomakoto fue transferido a otra escuela. No sé a dónde fue. Debe ser un país extranjero. Para los extranjeros, los rostros orientales son los mismos. Si vas a la escuela en un país extranjero, si tienes suerte, no serás intimidado. Xuen Huo frunció el ceño y dijo. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Espera, Anijilun. Bien. Yang Naya sintió con una sonrisa. Esta es la mala naturaleza de los seres humanos. De hecho, son sus compañeros de clase quienes intimidan a Anijilun, pero lo que más le molesta no son necesariamente estos matones, sino las mismas personas en el cielo. Maestro, no solo no fue intimidado, sino que también fue buscado. No me afectó. Natsuki Subaru levantó la mano con seriedad. No es nada popular y los demás mantienen una distancia respetuosa con él. Uno. Yang Naya lo miró con una sonrisa juguetona. No nada, continúa. Natsuki Subaru inmediatamente retiró su mano, temblando e inmediatamente asustado. Bien educado.jpg. Aunque no sé si fue por el efecto de mirar el cielo, en realidad estaba un poco asustado hacia esta hermana mayor, Marde, que es casi la mitad del rey de la purificación. Una madre adoptiva. Natsuki Subaru se cubrió la cara, sintiéndose culpable como un ladrón después de conocer a su madre. E inmediatamente, una voz débil sonó. No crean que son los únicos que están experimentando algunos cambios inusuales. Ya no entrecerró los ojos, sacó un montón de información y la dejó sobre la mesa de café. Otros lo recogieron y lo miraron. Natsuki Subaru echó un vistazo y quedó confundido. Toda la información trataba sobre casos de asesinatos sin cabeza, y las víctimas eran todas. Los cadáveres de niños y niñas de 17 o 18 años eran tan horribles que parecían haber sido destrozados con una fuerza enorme. Siente. Los maestros quedaron tan sorprendidos que se quedaron sin aliento. Los humanos definitivamente no tienen este poder. Se necesitarían varias toneladas de fuerza para desgarrar el cuerpo humano. ¿Será que, es solo lo que piensas? Yang no dijo con calma. Estas víctimas son todas estudiantes que acosaron a este estudiante llamado Anjirunya. Esa persona obviamente obtuvo un poder que va más allá del sentido común. También. Yang Nai sacó una foto. El departamento de búsqueda registró urgentemente la residencia de Anjirunye y encontró los restos de sus padres. Incluso sus padres fueron asesinados. Incluso Anjirun, que durante mucho tiempo no ha tenido esperanzas de ver la realidad, lo encontró increíble para algunas personas. Esos son los padres que te dieron a luz y te criaron. ¿Será que tus padres también los acosaron? E inmediatamente, Yang Nai esperó a que lo dijeran y luego, sacando una foto, varias personas miraron y vieron una pequeña habitación. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y la puerta cubierta de muchos escombros. Todos ellos fueron abiertos con cuchillos y manchados de sangre. Escrito con un bolígrafo, vete a morir, muere, muere, muere. El ambiente es extraño y espeluznante. No hay dudas sobre el iniciador. Para leer. Haz de Baoswan, vaya a Feilu. Network. Una persona así que ha adquirido un poder anormal lo mira fijamente con ojos secretamente resentidos. Estaban buscando oportunidades. Todos sintieron frío. Cuando los niños y niñas estaban un poco peludos, Yang no se cruzó de brazos con una brillante sonrisa en su rostro. Entonces la hermana mayor te ayudará a pensar en una manera de formar, asociación maestra de ayuda mutua. Además, en su nombre, también solicité a la Sala de Contramedidas de Desastres Sobrenaturales, comúnmente conocida como la Sala de Contramedidas de Superdesastres. Desparéntesis de cierre punto, Suaz ha sido invitado a hacerse cargo de su entrenamiento y seguridad. Yang no sonrió y se comportó como una niña pequeña que quería ser elogiada. Era completamente diferente de la persona gentil y despiadada en el cielo. Teniendo en cuenta todo, incluso provocó que los maestros generales de las cinco estaciones se relacionaran con ella. Super Sala de Contramedidas para Desastres. Los maestros abrieron sus pupilas, se miraron sorprendidos y se miraron. Sí, esta es una organización similar a la Torre del Reloj en nuestra realidad. Yang Nai se rió entre dientes y explicó. Sí, esta es nuestra organización de la vida real similar a la Torre del Reloj. Sin embargo, la nuestra es una organización oficial, limitada a un lugar pequeño como Japón, y la Torre del Reloj es de clase mundial, más alta que la del país. Pero aún así, Yomi-chan, que puede controlar a la bestia espiritual nué, es suficiente para rivalizar con los espíritus heroicos ordinarios. Bueno, sin contar el noble fantasma. ¿Qué te parece? Hermana es increíble, ¿verdad? Hermana mayor. Yukino se cubrió la cabeza con impotencia. ¿Cuándo se deshará a su hermana del estilo falso? Yang no frunció los labios, está bien, está bien, de hecho, la gente súper desastrosa nos menosprecia a la gente común y es imposible ser niñera y enfermera. Enseñando, ¿pero quién le dijo a mi hermana que fuera tan poderosa en otro mundo? En resumen, a partir de hoy se establece la Asociación Mundial de Ayuda Mutua Master. Seré el vicepresidente, ¿está bien? Los demás se miraron y asintieron con la cabeza. El plan se lleva a cabo. Yang Nai sonrió feliz y giró en círculos. Xiao Yang Nai es de hecho el más poderoso. Hermana, lo que dijiste en tu corazón salió a la luz. Xue no estaba indefenso. Natsuki Subaru estaba escondido en un rincón y temblando, débil, indefenso y lamentable. Esta mujer es tan aterradora. Ella tomó la iniciativa con facilidad y tomó directamente el mayor poder. Ahora todos son sus subordinados. ¿Es esto lo que es un adulto maduro? E inmediatamente, Yang no miró a todos con una sonrisa. Entonces, nuestra Asociación Maestra de Ayuda Mutua comenzará su primera misión. ¿Qué? Los maestros se sorprendieron un poco. Yang no volvió a sacar hábilmente una pila de fotos y suspiró. Nosotros en Shiva, parece que ha llegado algo grandioso. Varias personas se reunieron alrededor y, en el momento en que vieron las fotos, se les entumeció el cuero cabelludo. En la pantalla, un humanoide de cuatro brazos se comía el cuerpo de una mujer joven. Esos ojos violentos estaban llenos de codicia por los seres humanos, como si hubieran nacido para ser enemigos de los humanos y una raza que nunca dejaría de morir. Si Luvoshu lo viera en este momento, definitivamente gritaría confundido. Maldita sea, Musan de Demon Slayer también apareció. Poco después, bajo la dirección de Yang no, los maestros intercambiaron la información de contacto de cada uno. Se ha determinado la ubicación de la base de entrenamiento de la Oficina de Contramedidas para Superdesastres. En medio de una explosión de charlas y bromas, todos regresaron a sus casas para buscar a sus respectivas madres. Yang no también se fue con una sonrisa en su rostro, jugando con la piedra asesina que le dio Kurumi. No solo logró su objetivo, sino que también se llevó una sorpresa inesperada. Maravilloso. Ciudad de Chiva. En un callejón oscuro, la sangre salpicó las paredes en ruinas y un aliento frío invadió cientos de metros. Maestro. En la atmósfera de silencio sepulcral, de repente se escuchó un sonido como el de las ruedas de un carro girando y rodando hacia abajo. En la parte superior, un joven de ojos marrones y dorados tiene ojos tranquilos, revelando un toque de indiferencia inhumana. Su pie derecho pisa una cabeza ensangrentada y deformada, con las palabras la tierra de la cuerda inferior escritas en las pupilas de la cabeza. Se escapó uno. Ayanokuji Arutaka miró el hechizo de comando en su muñeca con indiferencia y no le importó. Desde que tuvo esto, ha hecho grandes progresos en la práctica de la magia. Actualmente, la magia mejorada le ha permitido enfrentarse a criaturas como fantasmas, ganando resistencia no, poder sobre su propio padre. En su visión del mundo, el poder era poder. 660. Mi padre es una de las personas más poderosas de Japón. Aunque Ayanokuji Arutaka siempre quiso escapar de su padre, sabía que no podía escapar. Hasta que vi el mundo paralelo donde el cielo quedaba expuesto. Frente a los espíritus heroicos, incluso aquellos generales del imperio americano que tenían un estatus mucho más alto que su padre eran tan humildes. Ayanokuji Arutaka entendió. ¿Qué tengo que hacer? La violencia absoluta es poder absoluto. Después de dominar la magia mejorada, combinada con sus habilidades en artes marciales que ya eran comparables a las de un luchador, definitivamente fue un cambio cualitativo. Al menos ahora, estaba absolutamente seguro en un 90% de asesinar a su padre. A sus ojos, los guardaespaldas personales armados que custodiaban a su padre eran tan frágiles como el papel. Por supuesto, Ayanokuji no va a matar a su padre, ni está tan loco ni loco. Todo en el pasado se ha vuelto muy pequeño y ahora necesita una verdadera victoria. Lo que domina a Japón es ridículo. Practicar la magia al extremo y apoderarse del santo grial es lo que debes hacer. ¿Pero qué diablos es esto? Ayanokuji Arutaka miró al monstruo en la planta de sus pies, observándolo rugir y luchar, con carne ensangrentada creciendo en él y signos de brotar y extenderse en el cuello roto. ¿La tierra de Xixian? Especuló con calma. Es decir, hay cuatro, tres, dos y uno puede ser una organización caníbal a gran escala. La fuerza de quienes están detrás de escena es al menos un nivel más alta que la de este monstruo. Aún no soy mi oponente, así que debo tener cuidado antes de invocar un espíritu heroico. De lo contrario, habrá peligro. Se dijo Ayanokuji Kiyotaka, luego levantó la pierna y pisó con fuerza la cabeza deformada. Auge. Con un golpe, la cabeza explotó como una bola explosiva y el delicioso jugo de tomate fluyó por todo el suelo, añadiendo a lo añadido una profunda sensación de terror. El chico de cabello castaño se giró con calma y se alejó sin mirar atrás. No le importaba a dónde fuera el que había escapado. Del otro lado, Natsuki Subaru caminaba felizmente por la carretera, preparándose para regresar a casa. De repente, le pusieron una mano en el hombro y la fuerza del brazo, que no era ni ligero ni pesado, lo hizo sentir un poco pesado. Una voz familiar y mala sonó. Oye, Subaru, mucho tiempo sin verte. Estás muy orgulloso de la brisa primaveral. Dijo sorprendido. Mirando su cabeza, Kazuma lo abrazó con fuerza por los hombros y apretó los dientes. Dime, ¿las chicas vienen a ti para confesarte todos los días, rey de la pulgación? Frota, no. Nagiwe Subaru parecía confundido. ¿Dónde escuchó este tipo el rumor? Olvídalo, las vírgenes no pueden escuchar esto. Kazuma estaba tan envidioso y celoso que se le rompieron los dientes posteriores. Simplemente sufre la muerte. Oye, oye. Natsuki Subaru estaba a punto de gritar por la injusticia cuando su mejor amigo lo tiró al suelo y lo golpeó fuerte. Salió humo. Los dos estaban peleando y de repente se miraron, se rieron y luego continuaron peleando. Los cibercafés están abiertos. Esta es la amistad de los hombres, ¿verdad? No fue hasta la tarde que los hermanos bajaron del avión. Kazuma lo miró de arriba abajo, sonrió ampliamente y levantó el pulgar. Con esta velocidad de mano todavía eres virgen, jajaja, siempre creo en ti. Oye, ¿quién quiere este tipo de confianza de tu parte? Nagiwe Subaru se cubrió la cara y se quejó impotente. Los dos hermanos jugaron un rato antes de que dejaran de hacer ruido. Natsuki Subaru miró aturdido la tenue pantalla de la computadora, se dio la vuelta y le dio una palmada en el hombro a Sato Kazuma, sonriendo levemente. Kazuma, ¿te irás a casa esta noche o vas a dormir en el cibercafé? Vete a casa, bueno, o quédate en un cibercafé. Kazuma originalmente planeó irse a casa, pero al ver la mirada un tanto solitaria de Subaru, puso su mano sobre el hombro de Natsuki Subaru y sonrió alegremente. Conocía a la familia de este buen hermano y tenía muchos conflictos con sus padres. Aunque también estaba solo en casa, Subaru se sentía mucho más incómodo que él mismo. Está bien, entonces vive en un cibercafé. Natsuki Subaru levantó la comisura de su boca, mostrando una sonrisa, y puso su otra mano sobre el hombro de Kazuma. Auge. Hubo una explosión. Con su fuerza de agarre de 70 kilogramos, los dos hermanos se estrellaron juntos en la sala del cibercafé y Kazuma quedó atónito. Con una expresión loca en sus rostros, los dos durmieron en una pequeña cama abarrotada. Natsuki Subaru levantó directamente la colcha para cubrirlos. Oye, oye, Subaru, ¿qué quieres hacer? Consigue una habitación doble rápidamente. Kazuma gritó de pánico. Puedes gritar, nadie te notará aunque te grites en la garganta. Natsuki Subaru sonrió extrañamente. Los buenos hermanos comparten la misma colcha y duermen juntos para ahorrar algo de dinero. Hola, Subaru Natsuki, perra, déjame ir, fóllame. Kazuma luchó salvajemente, pero no importa cuán duros estuvieran sus brazos, no pudieron resistir la fuerza de agarre de 70 kilogramos. Se puso ansioso en el acto. Definitivamente me acostaré con una chica por primera vez en mi vida. Si no funciona, recogeré a la chica y me acostaré contigo otra vez. Pleiades. Mariposa elegante. Mariposa elegante. Jie 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 jie. La estrecha sala del cibercafé seguía temblando, acompañada de risas extrañas. Poco después, el dueño del cibercafé pasó y abrió mucho los ojos. ¿Qué ocurre? ¿Se lo están pasando también los jóvenes de hoy en día? El jefe tembló, originalmente planeaba pedirles que pagaran un depósito, pero ahora lo hizo. Hablemos de ello mañana por la mañana. Si perturba las cosas buenas de otras personas y se ve arrastrado a participar en la fiesta del banco, no podrá soportarlo. A medida que pasaba la noche, la luz del amanecer brillaba a través de las ventanas hacia el oscuro cibercafé. Al amanecer, Kazuma abrió los ojos con cansancio y salió del cibercafé con Natsuki Subaru sobre sus hombros. Aunque era normal dormir en la misma cama que un buen hermano, a Kazuma todavía se le puso la piel de gallina y se cubrió la cabeza con molestia. No debería haber aceptado pasar la noche juntos en un cibercafé, lo que provocó que no durmiera bien en toda la noche. Subaru, este tipo es una perra. No me conectaré contigo la próxima vez. Kazuma se indignó, se quejó y le enseñó los dientes al buen hermano que estaba a su lado. Vamos, puedes compartir la mitad de la revista que acabo de comprar. Natsuki. Subaru sonrió y sacó algunos gruesos álbumes de fotos de la bolsa blanca. Kazuma inicialmente los desestimó, los miró y quedó atónito por un momento. Luego sus ojos se abrieron y los agarró en estado de shock. Esto es. Kazuma pasó algunas páginas, su respiración se aceleró y dijo con una sonrisa extraña y obscena. No esperaba que fueras un niño con tanta clase y que en realidad tengas la colección de trajes de baño de la maestra. Por supuesto. Las comisuras de la boca de Natsuki Subaru se elevaron, llenas de una sensación de orgullo por haberse atrevido a ser el primero en el mundo. De repente su expresión cambió y miró hacia el callejón oscuro no muy lejos. Kazuma, ¿has escuchado algún ruido extraño? Parece que tal vez un perro callejero esté comiendo, ¿verdad? Kazuma se rascó la cabeza. Desde el callejón donde Natsuki Subaru miró, escuchó un crujido. Se interesó, puso su mano sobre el hombro de su buen hermano y se acercó con arrogancia, sonriendo un poco y estirando los dedos. Hizo un sonido extraño en el callejón. Oye, 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 lindo cachorro, ven rápido. Oye, 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 algo parece estar mal. Kazuma se estremeció, un poco extraño. El clima acababa de entrar en otoño y no debería ser frío. ¿Por qué un toque de frescura surgió de la nada y hizo que la gente sintiera temblar sus manos y pies? Al momento siguiente, miró profundamente hacia el callejón y notó algo extraño con sus ojos penetrantes. Una enorme sombra se balanceaba con cientos de repugnantes tentáculos, manchas de agua oscura fluían por el suelo y una figura humana cayó dentro. Wori. La cara de Kazuma se congeló directamente. ¿Qué es esto de montar a caballo? Kazuma. Al ver la normalidad de su hermano, Natsuki Subaru gritó de manera extraña y luego miró a Kazuma, su cabeza explotó, todo su cuerpo tembló y un aire frío recorrió su columna y llegó al cielo. Este es Yan. Son los monstruos que de repente visitaron Chiba como se mencionó antes. Miedo. Un miedo espeluznante invadió todo el cuerpo, como caer en un sótano de hielo. Los dos se miraron y podían sentir el temblor de los hombros del otro y sus pies temblaban de miedo. De repente, el aire explotó y un brazo negro repugnante y ensangrentado sobresalió del callejón, extendiéndose infinitamente como un tentáculo, provocando un sonido áspero como el silbido de un tren. Voló a una velocidad extremadamente rápida, con un impulso turbulento y violento. Atacado desde 45 metros de distancia. Era como una mano increíblemente grande, tratando de agarrarlos a los dos como bocadillos. Corre. Natsuki. Subaru gritó presa del pánico, pero en un instante, la figura de Kazuma junto a él se precipitó como una flecha. El sonido del viento que pasa sopla en las mejillas de Natsuki Subaru. Cuando vio a su buen hermano apretar los dientes y correr hacia allí, Subaru quedó atónito. Sigue siendo ese Kazuma que normalmente grita descuidadamente. ¿Soy un igualitario absoluto que puede patear a las chicas en la cara? Ante tal amenaza de muerte, se apresuró a avanzar. Maldita sea. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puedo dejar que seas un héroe por ti mismo? Natsuki Subaru reprimió su miedo, abrió los ojos con enojo, rugió fuerte y corrió hacia adelante. Entonces, retumbar. El largo brazo negro que se extendía infinitamente se rompió y se convirtió en innumerables pequeñas manos negras, aproximadamente del mismo tamaño que el brazo de un humano adulto común y corriente. Entonces, el viento violento y la lluvia bombardearon repentinamente todo el cuerpo del niño. Natsuki Subaru salió volando, con el rostro contraído por el dolor y la sangre se derramó por la comisura de su boca. No, no se podía permitir que Kazuma luchara solo. Apretó los dientes y se levantó del suelo. Pero cuando levantó la vista, la escena frente a él confundió un poco a Natsuki Subaru. El compañero familiar del pasado era tan ágil como un gato y seguía cortando con un cuchillo a un fantasma malvado que se alzaba como un edificio alto y tenía cientos de manos sinuosas. La mano fantasma rugió furiosamente, el aire tembló violentamente y el sonido áspero superó los cientos de decibelios. Pero no pudo evitar que Kazuma se metiera constantemente los ojos y el ano. Gotas de sangre de fantasma maloliente se esparcieron por el cielo y el fantasma gritó de dolor. Agitó cientos de brazos con enojo, con la intención de aplastar a Kazuma que pasaba rápidamente junto al enorme cuerpo, pero después de innumerables rugidos no tenía sentido. En el momento en que cada brazo cayó, pasó junto a Kazuma. Como un elefante cuya trompa juega con un ratón, es incapaz de ponerse furioso. Pronto, Subaru Natsuki descubrió la razón. A pesar de que corría a máxima velocidad, las manos y los pies de Kazuma tenían fibras de circuito azules parpadeando. ¿Mejorar la magia? Kazuma, ha aprendido magia fortalecedora. El corazón de Subaru se complicó extremadamente por un momento, y una emoción despreciable se apoderó de él. Afortunadamente, tiene buen carácter y se deshace de él rápidamente. Sin embargo, el fantasma de la mano descubrió que no podía ayudar a Kazuma por un tiempo y de repente mostró una sonrisa siniestra. Mientras Kazuma continuaba empujando su ano, un pequeño brazo negro en su espalda se extendió infinitamente, abriendo sus colmillos como una serpiente flexible, y de repente corrió hacia la posición de Natsuki Subaru, demasiado tarde para reaccionar. Las pupilas de Natsuki Subaru se encogieron bruscamente, se dio la vuelta y quiso ir. Maricón. Un brazo negro atravesó el pecho y fue sacado, goteando sangre al suelo. Pleiades. Kazuma lo esquiva rápidamente, se toma el tiempo para insertar los ojos y se tira de las orejas. Kazuma se sobresalta y su ira arde. Pero en el momento de distracción, la mano fantasma ríe siniestramente, y cientos de brazos negros se juntan para formar una mano gigante con fibras musculares que cubre el cielo. Lo golpeó con fuerza, rasgando el aire circundante para formar un fuerte flujo de aire. Auge. El pequeño Kazuma fue golpeado con un puñetazo y golpeó la pared con fuerza, formando un agujero profundo, con rocas volando, y parecía un cuadro colgado. Al estar inmovilizado, enseñó los dientes con ira, vomitó sangre y su larrespiración se debilitó rápidamente. Incluso si hubiera magia fortalecedora para aumentar la fuerza del cuerpo, no podría resistir este golpe. Si estaba en el nivel del temáculo o su original, fortalece el cuerpo al nivel del subservidor. Eso está bien. No es necesario apuñalar al enemigo en el ano ni perforarle las orejas. Un cuchillo probablemente pueda cortar al monstruo en miles de pedazos. Barro, todavía es demasiado débil. Kazuma apretó los dientes, se cayó del bache y miró a su buen hermano que cayó al suelo junto a él. Por primera vez se arrepintió de su impulso. Siempre quiso demostrar su valia en el centro de atención, lo que en realidad provocó que su único amigo resultara gravemente herido. Oh, ¿son ustedes los maestros en esa cortina de luz en el cielo? Casi un piso más arriba, el fantasma malvado con cientos de manos agarró a Natsuki Subaru, sonriendo ferozmente. ¿Eres realmente débil? El maestro Muan todavía es demasiado cauteloso. Sin embargo, el sabor debe ser diferente al de los humanos comunes. El fantasma maligno sonrió siniestramente, abrió su boca ensangrentada y las capas de colmillos florecieron como crisantemos. Estaba a punto de arrojarse a la boca a la chica que luchaba. La saliva en su boca goteaba como saliva, mezclada con un olor. Él iba a morir. ¿Ya terminaste? Natsuki Subaru cerró los ojos con pesar. Pensó que tendría una vida maravillosa y aventurera como el protagonista de la A. A ligera. Como resultado, para leer. Haz interesantes, vaya a Feilu. Network. Comete mi casma y pateame en la cara. Un grito. El fantasma de la mano entró en pánico e inconscientemente soltó al hombrecito que tenía en la mano. Juntó las manos para cubrirse la cabeza, pero su rostro de repente se puso rojo. Ja ja ja, idiota, cree lo que diga el señor Kaz. Kazuma se rió salvajemente, los circuitos azules se iluminaron por todo su cuerpo, le sangraban la boca y la nariz y se teletransportó detrás de la mano fantasma. Obviamente estaba en un estado de sobregiro y empujó con fuerza un instrumento de acero del grosor de un muslo en la puerta trasera del fantasma de la mano durante más de un metro. Profundo. Pai. La sangre del fantasma se derramó en un intento de hacer que la mano del fantasma convulsionara. Natsuki Subaru, que cayó al suelo, se retorció de dolor. Al oír esto, murmuró humildemente. Yo no puedo hacerlo. No sé cómo aumentar la magia en absoluto. Subaru, puedes hacerlo, cree en ti mismo, te dejaré mi vida. Kazuma gritó, el fantasma de la mano se había vuelto loco y golpeó furiosamente su costado con los brazos, provocando ráfagas de explosiones. Perra, muere. Kazuma apretó los dientes y evitó las manos negras que lo abofeteaban. Levantó su pie derecho en alto, apuntó al equipo de acero y lo pateó con fuerza. Pateó medio metro hacia el exterior del equipo de acero. ¡Ay! Hubo otro grito que resonó en el cielo, irritando por completo al fantasma de la mano. La mano fantasma luchaba en el suelo con dolor, constantemente recogiendo varios instrumentos para atacar, mientras rugía enojado. ¡A te mataré poco a poco! ¡Mastícalo vivo! ¡Auge! En un instante, hubo un destello de sangre e innumerables manos grandes en la mano fantasma explotaron. Las paredes del callejón de hormigón armado fueron destruidas en un instante. Kazuma, que no tenía prisa por esquivarlo, recibió un impacto directo de más de 10 metros y rodó por el suelo durante 7 segundos. 8 vueltas, vomitando una bocanada de sangre. Kazuma. Finalmente, a diferencia de la rabia incompetente en el otro avión, los ojos de Natsuki Subaru se pusieron rojos y furiosos por la emoción extrema. El colgante de Merlin con la imagen más popular del mundo colgando del llavero brillaba intensamente, estimulando su mente. Parecía que un gran jefe miró este lugar en secreto y le hizo un favor. El momento siguiente. Las pupilas de Natsuki Subaru se encogieron bruscamente, como si se diera cuenta de algo, levantó el brazo y liberó un rayo de energía transparente no muy lejos. Entrar en el cuerpo de Kazuma no solo curó sus células sino que también aumentó su físico. Después de hacer esto, el niño instantáneamente palideció y su respiración se volvió mucho más débil. Esta es la magia de aumentar la vida, el poder de la vida de Kripton. Sin embargo, el fantasma de la mano no sabía lo que había dentro. Puerta, en el momento en que se precipitó enojado. ¡Vaya! Kazuma se puso de pie, su expresión dolorosa desapareció repentinamente y apareció una sonrisa. Te han engañado él se rió y su aura surgió de repente. Sostuvo el cuchillo y se lanzó hacia adelante. Se convirtió en un rayo y pasó por el cuello desprotegido del fantasma de la mano. Monstruo. Después de fortalecer la magia, el cuchillo queda extremadamente afilado. Es recto, cortando la carne y la sangre. Cortó el cuello del fantasma con una suavidad extremadamente sedosa. Sangre derramada. Una enorme cabeza de fantasma se deslizó hacia abajo. Llamar. Kazuma sostuvo un cuchillo corto y se secó el sudor con nerviosismo. Finalmente lo engañé para que soltara la mano que protegía su cuello. Recuerdo que este tipo de fantasma hay que quemarlo, espolvorearlo con ajo, reprimirlo con una cruz o exponerlo al sol. Subaru, ve a comprar una lámpara. Uf. Estaba un poco inseguro. Miró al joven frente al charco de sangre. Levantó tímidamente y con cautela la cabeza del fantasma. Al ver que la carne y la sangre todavía se extendían por el cuello del fantasma, sintió un pequeño dolor de cabeza. Echadlo a patadas. No es necesario, ha salido el sol. Nagiwesubaru toció sangre, sus ojos estaban un poco aturdidos, mirando las nubes que poco a poco se dispersaban. Brillaban jirones de luz del sol. Bastardos, el maestro Uan nunca los dejará ir. Al ver salir el sol, la cabeza del fantasma de la mano, que fingía estar muerta, se asustó tanto que gritó histéricamente y pronto se derritió como nieve. Uf, el héroe Kazuma va a resolver el fantasma maligno, pero ¿por qué debería construir una estatua en el centro de la ciudad? Espera, ¿es esto? Kazuma estaba un poco sorprendido. Vio una piedra roja donde desapareció el espíritu maligno. Le quitó los materiales cuando derrotó al boss. Se giró emocionado, saludó a su buen hermano, recogió la piedra roja y la levantó. Esta cosa es una gota de un monstruo, Subaru, si hacemos una fortuna, el funcionario definitivamente gastará mucho dinero para comprarla. Natsuki Subaru se acercó, sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Todo depende de ti. No tiene nada que ver conmigo. Chico, obviamente aceptaste ser inútiles juntos, pero aprendiste en secreto la magia fortalecedora. Ah, ja, ja, delisao, ja, en realidad se me metió en la cabeza y de repente lo dominé. Kazuma se rió y dijo que no entendía por qué podía dominarlo tan rápido. Siempre he encontrado que tu suerte es muy extraña. Natsuki Subaru se quejó impotente y, de repente, cuando miró a Kazuma, se quedó paralizado. La piedra en la mano de Kazuma se derritió y penetró lentamente, y luego la muñeca brilló. La luz se profundizó gradualmente, volviéndose de un rojo intenso y lentamente se hundió, formando tres franjas escarlatas, que eran extremadamente misteriosas bajo la luz. Eso es, sello de comando. Natsuki Subaru estaba perdido, luego apretó los puños, finalmente incapaz de controlar los celos que crecían en su corazón. Obviamente, obviamente él es el maestro en el cielo. ¿Por qué uno y dos? Fuera del grupo mundial. En algún lugar de un mundo de espadas y hechicería. En el lugar antiguo, una poderosa forma de vida que dormía en la oscuridad abrió sus ojos. Ella lo sintió. Ese fuerte sentimiento de celos involuntarios resuena con su beruja celosa. Jaja, esta runa es genial, debería ser el hechizo de comando mencionado en el cielo, Subaru. Kazuma miró con entusiasmo el hechizo de comando en su muñeca y estaba a punto de compartir esta alegría con sus amigos. Cuando levantó la cabeza, quedó atónito, sin mirar nada frente a él. Mantener la cabeza en alto. Kazuma miró fijamente el callejón devastado y salpicado de sangre. ¿Por qué? Falta. En este momento, fuera del grupo mundial, el mundo de las espadas y la magia da la bienvenida a invitados de otro mundo. La capital real del reino de Lúgnica. Natsuki Subaru miró fijamente el deslumbrante entorno, que era próspero y parecía un entorno medieval europeo. Había hombres lagarto agitando sus riendas y montando carruajes en la distancia mientras maldecían, y también había kobolds vendiendo mercancías. También había todo tipo de orcos enormes que pasaban junto a él sin ningún cuidado. ¿Es este un mundo diferente? Después de un rato, Natsuki Subaru volvió en sí y murmuró en estado de shock. De repente, surgió una voz bastante heroica. Oye, hermano, ¿puedes comprar una manzana? En el centro de la ciudad, sobre la cabeza del Buda gigante, Lushu se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba, tomó un sorbo de saque al viento y el sabor claro se extendió por sus papilas gustativas. Con vistas a la multitud de peregrinos de abajo, formando una larga cola que se extiende hasta el horizonte. Es una gran sensación de logro. De repente, su expresión cambió y sintió la petición en el corazón de alguien en un lugar lejano. Después de pensar por un momento, sonrió y dijo, ¿entonces será como desees? La luz dorada brilló entre las cejas y los celos en el corazón de alguien se amplificaron instantáneamente. Se extendió como una onda de señal radiactiva y fue aceptada por una mujer fuera del grupo mundial que se había tragado la mitad del mundo. Como precio, puedes explorar el camino por mí. Ludo, Shu miró hacia la ciudad y sonrió levemente. El mundo todavía es demasiado estrecho. Tarareando una canción, Lushu estaba a punto de pellizcar las uvas. La mano delicada y blanca a su lado ya había sostenido las uvas húmedas y se las había llevado a la boca. Después de comerlo de un bocado, Lushu miró a Kagome de mejillas sonrosadas junto a él con una sonrisa. Es un gran honor que la señorita Kagome me trate así. HMM, entonces, Shu, ¿quién te gusta más, Yukino o yo? Kagome se sonrojó felizmente, tomó otra uva y se la llevó a la boca de Lushu. ¿Quién me gusta más, tú o Yukino? No te pueden gustar todos. Lushu mostró una sonrisa descuidada y perezosamente puso sus manos detrás de su cabeza. Escoria. Kagome pisoteó furiosamente, se llevó las uvas a la boca, giró la mano y la aplastó contra la gente que estaba debajo del Buda. Al poco tiempo, respiró hondo y de repente tomó la mano de Lushu. Las puntas de su cabello oscuro temblaban, con una expresión seria en su rostro, Shu, ahora puedes hacer lo que quieras. Haré todo lo posible para ser el número uno en tu corazón. Trabajaré duro para ser el número uno en tu corazón. Un poco. Kagome miró a Lushu con atención y lo escaneó de principio a fin. Finalmente dijo muy gentil y suavemente, pero con un tono firme. Corrige tus pensamientos erróneos y conviértete en tu único HMM, entonces tienes que trabajar más duro, de lo contrario, el paisaje a lo largo del camino pronto me fascinará. Lushu se sorprendió y se rió tontamente, con una expresión ligeramente sorprendida en su corazón. Se puso de pie, tomó la mano de Kagome y los dos se quedaron uno al lado del otro, admirando juntos el paisaje a sus pies, usando cabello largo azul y cabello largo y negro. Balanceándose, un poco hermoso contra los rayos de luz de la mañana. Sin que Kagome se diera cuenta, el Shikonjade que llevaba brillaba un poco más. Parecía que en este corto periodo de tiempo, fue fortalecido por un taludo. Es lo mismo. Dentro del orbe redondo, el alma de una noble bruja se despierta, exudando una suave luz blanca por todo su cuerpo, observando todo con calma. Tarde en la noche. La brillante luz de la luna atraviesa la pantalla de la ventana, proyectando un arco de luz brumoso sobre la habitación. El poder divino del Jade crece más rápido de lo esperado. Si es así, será posible intercambiar esa habilidad después de un tiempo. Luoshu miró hacia la luz de la luna. Quería cambiarla por una habilidad superpoderosa, la creación de vida de Tiamat, la diosa madre de la creación en la serie Destino. Mientras obtenga esa habilidad, no tendrá que trabajar tan duro para desempeñar varios roles. Es completamente posible absorber las marcas de la voluntad heroica de todos los mundos y dar forma a figuras de arcilla. Incluso si solo puede durar una hora, no importa. Simplemente apriétalo la próxima vez. 1. De repente, Luoshu miró hacia un lado de la ciudad con cierta sorpresa. Siete sangrientos pilares de luz que solo él podía ver atravesaron la troposfera y se dispararon directamente hacia el cielo. ¿Ha aparecido el séptimo maestro? Interesante. Él levantó una ceja y sonrió. Aunque es un regalo aleatorio, todavía estoy muy feliz de ver el crecimiento de los puerros. Deja que la persona que elija actúe en el gran escenario de la ciudad moderna. Deja que la luz de la magia florezca en los tiempos modernos. Dejemos que los espíritus heroicos salgan del mito. Que esta era solitaria florezca y brille con absoluta brillantez. En la oscuridad, una chica fría con cabello negro y liso sostiene a Kongyunga. Su rostro está pálido, sus ojos son fríos y la cola de zorro detrás de ella se asoma, resaltando sus características como zorro emplumado. Señor, le he traído los siete capítulos de los registros secretos de Kongyunga. Por otro lado, Anji-kun también fue respetuoso y sostuvo un aterrador libro de piel humana con ambas manos. El zorro emplumado lo miró a la ligera, lo tomó con calma y pasó algunas páginas. Anji-kun, hiciste un buen trabajo. Después de que celebre la gran ceremonia, el puesto de señor de los demonios y los demonios será tuyo. King-min no necesita este tipo de cosas para demostrar su valía. No te atrevas. Anji-lun también bajó su cuerpo, con una pizca de fanatismo en sus ojos. Ya es un gran honor para mí presenciar la llegada de mi dios. Ya que tienes tanto conocimiento, déjame darte un poco más de poder. Yu-ji estaba satisfecho. Ella sintió que aunque este hombre tenía su conocimiento distorsionado por los registros secretos de los siete capítulos de Ksuan-kun y mató a sus padres, todavía era un subordinado sensato en general. E inmediatamente, levantó sus dientes corruptos de Kongyunga y cortó al hombre. Se emitió una aterradora luz negra. ¡Vaya! La luz penetró en el cuerpo y Anji-lun también dejó escapar un gemido miserable. Se arrodilló en el suelo y se giró, su cuerpo inflado como un globo. Escamas oscuras crecieron gradualmente de la piel y rápidamente cubrieron todo el cuerpo, convirtiéndose en un completo monstruo. Esto es lo llamado de Epdiver registrado en el libro de los muertos. La diferencia es que Anji-lun es diez veces más alto que los de Epdivers normales. Tiene altas crestas escamosas en la espalda. Tiene un aura fría, está cubierto con una armadura y tiene un cuerpo enorme que se erige como un edificio con extremidades musculosas. En cuanto a los buceadores profundos, se les considera mutantes. El Agoromo Fox miró fríamente el cielo nocturno, sin prestar atención a la evolución del oponente. Este mundo los cambios son demasiado grandes, demasiado feroces, y cualquiera puede ver que una era magnífica está a punto de comenzar. Sus planes pasados sólo pueden ser abolidos por completo y el gran sacrificio. Sólo llevando a cabo el gran sacrificio podrá obtener el poder del que duerme en la luna. Sólo entonces podrá estar segura. Elimina todos los obstáculos y permite que Kingman resucite sin preocupaciones. Galia, Palacio del Eliseo. El ambiente era extremadamente pesado. El presidente Magnón encendió un cigarrillo con impaciencia y exhaló anillos de humo blanco después de respirar profundamente. El cenicero de su escritorio ya estaba lleno de colillas quemadas. Sus ojos estaban llenos de ojos rojos inyectados en sangre como si tuviera hipertiroidismo. En el pasado, cuando no había disfrutado de una buena vida, nunca se habría atrevido a dañar su salud. Ahora, no puedo controlar a Tama. Si no hubiera tomado una dosis de adrenocromo por la mañana, no habría podido soportarlo. Todos, ¿entienden todo ahora? Magnón dejó escapar un largo suspiro. Tomó el control remoto e hizo clic en la pantalla de proyección, y de repente aparecieron susurros entre la audiencia. ¡Vaya! En la pantalla de proyección, aparecieron capturas de pantalla de mulecas, con sellos de comando escarlata en ellas, que parecían tatuajes. Pero si esta información se envió a costa de las vidas de los espías de la Galia en Japón, entonces demuestra la gravedad del asunto. Casi el 90% de las posibilidades son ciertas. Esto significa que espíritus heroicos pueden aparecer en la realidad, impulsados por cada maestro. Por un momento, los grandes hombres de la Galia se miraron entre sí, con los ojos parpadeando de miedo o codicia. Pronto, uno de los hombres grandes se cruzó de brazos, miró a Magnón y dijo solemnemente. Ahora, allá en Japón, ¿has confirmado la identidad del maestro? ¿Es el grupo de personas en el cielo o alguien más, completamente al azar? No tenemos suficiente autorización de espionaje para confirmarlo. Magnón frunció el seño, pero hay un archivo que el espía no ha abierto y que se llama Master Mutual Aid Association. Se estima que los maestros en realidad se han unido e incluso pueden haber convocado espíritus heroicos. ¿Qué? Muchos tipos grandes presentes inmediatamente abrieron mucho los ojos, golpearon la mesa y se pusieron de pie, incapaces de calmarse. No hay duda de que estos magnates del capital están pensando en conseguir un hechizo de mando o intercambiarlo. La mayoría de los espíritus heroicos pueden destruir de frente el nivel británico y francés. En un país grande, los hombres fuertes pueden incluso sacudir los cimientos de la civilización humana. Cualquier espíritu heroico colocado en la Tierra es verdaderamente un poder supremo que lo anula todo. No hay necesidad de desafiar frontalmente al ejército. Los espíritus heroicos también tienen forma humana y pueden comunicarse y mandar. La sociedad moderna es básicamente invencible. Incluso si te enfrentas a una superpotencia como Estados Unidos, aún puedes destruirla introduciendo asesinatos y sabotajes sin enfrentarte al ejército. Para leer más, haz HTTPS barra barra readum.com La fuerza es poder, y dominar el espíritu heroico significa convertirse directamente en la persona con mayor poder. La asociación maestra de ayuda mutua significa que mientras sus espíritus heroicos puedan mantenerse durante mucho tiempo, o haya señales en cualquier momento, significa que esta asociación tiene el poder supremo. Un pequeño grupo compuesto por varias personas ha ganado poder sobre el mundo. Al pensar en esto, estas personas no pueden evitar sentirse entumecidas. Si hubieran dominado este tipo de poder, no sería un problema restaurar la monarquía. Es más si aparece el sello de comando, ¿estará muy lejos el santo grial que puede cumplir todos los deseos? Vida eterna. Bernardo, el hombre más rico de la Galia, perdió la voz, sus ojos estaban llenos de anhelo y un toque de ardiente deseo. Incluso si tiene un patrimonio neto de cientos de miles de millones de dólares, todo desaparecerá cuando envejezca. Ha probado innumerables métodos para prolongar su vida, incluido el reemplazo de corazón, la transfusión de sangre y la toma de diversos medicamentos tecnológicos costosos. Para leer, as interesantes, BFIU, Network. Incluso quiere reemplazar sus propios genes y agregar un fragmento del Genfoxo 3A. Hay muchas aldeas de la longevidad en varias partes del mundo, ACF, y son las primeras que gastan dinero en investigación. Resultó que la mayoría de los centenarios del pueblo tienen este general. No importa cuán envidioso y celoso sea Bernardo, la tecnología moderna no es suficiente para ayudarlo a cambiar el general. Algo tan natural no puede envidiarse. Pero si puede conseguir el santo grial, entonces la inmortalidad no, la vida eterna tampoco es un problema. Es hora de enviar más mano de obra a Japón. Otro gran jefe se puso de pie con expresión severa. Era Bernardo, el hombre más rico de la Galia en el pasado. Secundado. También apoyó la moción. Aparecieron voces una tras otra, solemnes y fanáticas. Incluso para personas como ellos que ocupan puestos altos, el hechizo de mando es un tesoro muy preciado. Puede subvertir el sustento de la gente y el orden del mundo entero, y puede formar un patrón aplastante y sin precedentes que lo abrume todo. Puede desencadenar una ola de una era, algo más impactante que la segunda revolución industrial. No debemos quedarnos atrás de los demás. De lo contrario, seremos como España, conocida como el imperio en el que el sol nunca se pone. Será golpeado por la ola. Muere en la playa y conviértete en un país pequeño y débil que es despreciado por los demás. Gracias. ¡Qué miserable es esa palabra! Por supuesto, estos magnates del capital también saben lo ridículo que es poner sus esperanzas en Magnón. Si Magnón se ocupa primero del sello de comando, es casi como un panecillo de carne golpeando a un perro, y no hay retorno. Si alguien lo tiene, definitivamente lo usará él mismo primero y luego atacará nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre ella y la ira incompetente? Esperando que la pequeña arma personal que tienes pueda vencer al espíritu heroico. Ridículo. El espíritu heroico puede cortar casualmente la luz de una espada y la energía de una espada, y un regimiento entero puede ser destruido. Para cosas tan críticas, todavía tienes que contar con los leales soldados muertos bajo tus propias manos. Por supuesto, es imposible usar la fuerza, y los maestros son seres increíbles. En caso de que ella sea como la niña llamada Yukino en Tianmu, el peligro que trajiste simplemente la estimuló a convocar al espíritu heroico, y fue criada inmediatamente en el acto. Los huevos se sacudieron de color amarillo y las lombrices se pusieron de pie. Sentir. Justo cuando estaba comiendo aletas de tiburón y cantando canciones, un espíritu heroico se paró frente a él sosteniendo un cuchillo. Los grandes se quedaron sin aliento de miedo. Bueno, Wairou, Wairou. Debes ser gentil. No importa si puedes conseguir el hechizo de comando o no, no debes ofenderlo. Al mismo tiempo, en todo el mundo se pusieron en marcha cuidadosos planes. El número de turistas que llegan a Japón desde varios países ha aumentado considerablemente, y hay muchos monstruos, vampiros, etc. Los padres de los grandes maestros de repente descubrieron que sus superiores apreciaban sus esfuerzos y recibían bonificaciones, ascensos, vales de viaje e incluso ganaron un gran premio de mil millones de yenes. Es escandaloso, pero tampoco escandaloso. La aparición de hechizos de comando es completamente diferente al anterior. Si el mundo paralelo no puede interferir con el mundo real, entonces lo que sucede en el mundo paralelo es solo una película. Aunque es muy conmovedor y emocionante de ver, pero el significado real es cero. Y una vez que el hechizo de comando realmente invoque un espíritu heroico será aterrador. Equivale a romper el muro dimensional y permitir que todo tipo de mundos paralelos brillen en la realidad. El verdadero ancestro estaba temblando y temblando, todos los grandes monstruos se pusieron de pie y las diversas criaturas alienígenas que vinieron de la caverna negra del Pacífico no se atrevieron a hacer un gran espectáculo. Y que si tienes un gran poder de combate, incluso el monstruo más grande que escapó, el fantasma y dios del Pacífico, fue asesinado por el espíritu heroico Merlin con una sola espada. Su fuerza es absolutamente incomparable a la de los fantasmas y dioses, y encontrarse con otros espíritus heroicos es un callejón sin salida. Pasaron unos días en un instante. Durante este periodo, los maestros con sellos de comando progresaron rápidamente. Cazó innumerables fantasmas malvados devoradores de hombres que asolaban la ciudad de Chiba, e incluso derrotó a algunos fantasmas con números en los ojos. Hacer click. El punto débil ya es la nuca y la fuerza del atributo Yang. Moxie, el general de la proyección de Yukino, cortó las cabezas de dos fantasmas con una espada, enfundó la espada y dijo con calma. Ahora su condición física y calidad de proyección han mejorado enormemente. No muy lejos. Oh. El combo de tormenta de Hideyoshi, el manejo de la espada es suave y fluido, destrozando al fantasma. Si lo rompes en suficientes pedazos, puedes matarlo. Se secó el sudor de la frente y sonrió. Parecía que estaba influenciada por Sasaki Kojiro, y su velocidad para aprender a manejar la espada aumentó a pasos agigantados. Especialmente la habilidad de cortar innumerables espadas en un instante. Cuanto más se acercaba a Ianui, más lo aprendía. Más rápido, mi amigo Kinosita Hideyoshi tiene la apariencia de un espadachín. Kansan se rió entre dientes. En un instante, innumerables clones se reunieron a su alrededor. Después de experimentar peleas a vida o muerte y cazar cosas malvadas como fantasmas, su temperamento se ha calmado y se han calmado al encontrar muchas cosas. Estos clones son exactamente iguales. Es un tipo de magia que dominó después de obtener el hechizo de comando. En lugar de ser una maga ahora, es más bien una sirvienta mímica. Por la noche, siempre puede soñar con la misteriosa mujer y o no con una sonrisa elegante. No puede explicarlo claramente. Esa era Aruno de la Cuarta Guerra del Santo Grial, o algo más, pero gracias al crédito de Aruno del Mundo Paralelo, se volvió más fuerte e incluso dominó el control temporal inherente de la magia del tiempo. Por desgracia, después de preguntar durante tanto tiempo, todavía no hay noticias sobre Subaru. Kazuma se sintió un poco triste, limpió la sangre con el cuchillo especial e informó la desaparición de Subaru al funcionario esa noche, y pronto alguien vino a visitarlo. También aprovechó la oportunidad para unirse a la Master Mutual Aid Association y su poder de combate aumentó a pasos agigantados. Incluso se disparó la cuerda. Mató a todos los fantasmas de Yue. Subaru, Subaru ¿dónde has estado? La rareza de las leyendas urbanas no es lo mismo que la del fantasma devorador de hombres. Al otro lado de la ciudad, Ayanoku Hikiyotaka observó con calma como el cuerpo de la mujer con una hendidura en el suelo se disipaba lentamente. En los últimos días, había estado corriendo y matando a muchos fantasmas malvados que se encontraban en el camino, y solo había un fantasma malvado con la marca usando el segundo en sus ojos. Nunca había peleado antes, así que sacó todo tipo de armas modernas y las disparó con fuerza. Al final, casi tocó el campamento base del rey fantasma, y el aura fría y desgarradora lo hizo ir. Los monstruos de los que no estaba seguro no podían ser vencidos. Pero fue extraño. Sí, esa poderosa aura entonces parecía estar asustada, cambiando de lugar de vez en cuando, un es imposible, esa aura es tan fuerte. Más tarde, Ayanoku Hikiyotaka exploró las extrañas diferencias entre espíritus malignos, fantasmas y leyendas urbanas. Los fantasmas devoran a las personas por necesidades fisiológicas, los espíritus malignos matan por odio a los vivos, y las historias de fantasmas se parecen más a una agregación mecanizada de resentimiento. Con suerte, no hará ningún daño a la gente corriente. Pero, lamentablemente, ninguno de ellos puede utilizarse por sí solo. En cuanto a cooperar con el rey fantasma, Ayanoku Hikiyotaka no es tan estúpido. Si lo hace, se convertirá en un enemigo público de la humanidad. El entrenamiento mágico ha llegado a un cuello de botella y solo nos queda esperar a que el cielo se abra de nuevo. Ayanoku Hikiyotaka murmuró para sí mismo, mirando al cielo, sus ojos de repente brillaron con sorpresa. El cielo oscuro que cubría los hemisferios norte y sur se iluminó gradualmente. Estás por empezar. Tierra, en todo el mundo. En ese momento, muchas personas, comiendo, leyendo y jugando al borde de la carretera, levantaron la cabeza y se sorprendieron al instante. Maldita sea, el cielo se está moviendo. Finalmente está aquí. He estado esperando ganar algunos kilos. Oye, con este ritmo, dudo que Tianmu esté transmitiendo un mundo paralelo en tiempo real. La llamada oscuridad se debe a que la velocidad del flujo es diferente y la diferencia horaria debe ajustarse cada vez. Tiene sentido, grábalo en un libro pequeño. Es hora de que aparezca el cerebro detrás de escena. Aposté por el viejo mayordomo Fubo, pero me equivoqué y me puse de cabeza para lavarme el pelo. Supongo que es Luvoshu, lo más inesperado suele ser el fatal. ¿Podría ser la doncella androide de cabello rosa y azul al lado de King Purge? Se ve tan linda, casi sospechosamente linda. Oye, oye, ni siquiera lo estás adivinando. Rumble Meads. En medio de las acaloradas discusiones entre personas de todo el mundo, finalmente apareció una escena con colores distorsionados. Sonó la música de fondo apasionada, algo deprimente y explosiva, que emocionó a la gente. Innumerables personas entraron en modo somatosensorial, mirando expectantes los bosques en ruinas, mientras la figura amenazante caminaba hacia ellos con una espada en la mano. Este aliento es... saber. Yukino miró al visitante con incredulidad. El icónico cabello de su cabeza había desaparecido. La violenta y dominante energía de lucha de color negro como boca de lobo se elevó hacia el cielo como una llama, y el aire tembló salvajemente, haciendo que las nubes en el cielo reflejaran una capa de rojo oscuro. La armadura pesada y oscura parecía más feroz y dominante que antes, con líneas de color rojo oscuro que se extendían desde el corazón hasta todo el cuerpo. El creciente espíritu maligno causó que innumerables plantas y árboles que crecían obstinadamente alrededor se marchitaran y se marchitaran, y finalmente se redujeron a cenizas y se pudrieron en el suelo. La mejilla cubre la mitad de la cara, pero Yukino definitivamente no se equivocará. Pero, ¿cómo podría ser? ¿Cómo pudo Liya volverse así? Yukino miró fijamente a la figura alta que salía del bosque con una espada. ¿Sable? Me dijiste que esto es saber. Maldita sea, es este el rey valiente y decidido. La forma de la armadura sí, se ha convertido en un tono negro desconocido. Se parece un poco, ambos son rubios. Dios es tan rubio, no es así. No importa quién admita su error, Yukino nunca admitirá su error. Este impulso es demasiado fuerte. Todos en todo el mundo quedaron atónitos. El rey de Gran Bretaña, Aretoria, que se pensaba que se había retirado, apareció de nuevo inesperadamente. Es solo que Laura Santainoble giró 180 grados. Era obvio que ella había pasado de ser un rey santo a uno cruel. Un tirano sediento de sangre. La gente sacudía la cabeza confundida, pero aún no se habían recuperado. ¿Y qué está pasando con este aliento? Worry, el tío B nunca antes había sido tan feroz, su aliento tiñó el cielo. Entonces la imagen avanzó y la cámara hizo zoom sobre el aterrador espíritu heroico negro a través de capas de renderizado. Como si lo hubiera notado, saber, que estaba cubierta por la oscuridad, miró de reojo a Yukino. Frente al castillo, Yukino Sita Yukino estaba un poco sorprendida, mirando expectante. La mitad inferior del rostro limpio y claro de Black Saber está expuesta, las comisuras de su boca están ligeramente levantadas y sus manos sostienen la espada del juramento de victoria que se ha teñido de tono negro. Las líneas sangrientas que se extendían por todo el cuerpo de la espada parpadearon, sacó la espada y la agitó hacia adelante. Auge. El violento cañón de luz negro a Sabache rugió, rasgando el aire y levantando ráfagas de viento. Era como una espada gigante negra disparada desde el cielo, penetrando instantáneamente cientos de metros. El cañón de luz sumergió el lugar donde Yukino estaba antes, y junto con él, arrasó con las imponentes montañas y los grandes bosques. Retumbar. Incluso las consecuencias provocaron un gran terremoto y las montañas en la distancia colapsaron. Afortunadamente, en el momento crítico, una corriente de luz blanca barrió al suelo, recogió a Yukino y se disparó directamente hacia el cielo como un cometa golpeando la luna, pasando por el aterrador cañón de luz negra rugiente. En lo alto del cielo, Lushu sostuvo al asustado Xueno y se sentó detrás de Medusa. Pegaso flota sobre la estratosfera, a miles de metros sobre el suelo. ¿Seguro? La gente está confundida y todavía está ordenando sus pensamientos. Sin embargo, de repente, surgió una fuerte sensación de crisis y Medusa se sorprendió un poco. Rápidamente agitó las riendas doradas que tenía en la mano y azotó con fuerza el lomo del caballo blanco. El caballo blanco relinchó y se convirtió en un rayo de luz que voló a miles de metros de distancia. Auge. Un rugiente rayo de luz negro azabache, como un dragón enojado, penetró las nubes debajo, pasó junto a ella, alcanzó el cielo y la tierra, extremadamente dominante. ¿Es posible alcanzar esta altura? Medusa estaba un poco solemne. No es lo mismo. Totalmente diferente. Incluso con el tamaño del panel de Medusa en este momento, le tienen miedo. El enemigo familiar frente a él parecía haberse vuelto desconocido nuevamente. La poderosa liberación del demonio fue una vez más poderosa que cuando Luoshu usó el libro de los pseudoministros para conectarse con saber a través de la diosa bruja. Fue un poco escandaloso. Además, el fuerte poder mágico hace que el camión de luz sea aún más poderoso. Maestro del Berserker, tú también lo has visto. La otra parte incluso se llevó a saber y se volvió con esta mirada maldita. Luoshu parecía solemne, mirando al espíritu heroico negro que estaba debajo, mirando al rey Zhukin, quien fue rescatado por las doncellas gemelas en el costado del magnífico castillo, y dijo con voz profunda. ¿Queremos unir fuerzas? Si no me equivoco, me temo que esta persona viene hacia ti. La magia llevó su voz lo suficientemente lejos como para que la gente la escuchara claramente. Bufido. Afuera de las ruinas del castillo, el rey Kim, que estaba parado en el muro alto, resopló con frialdad. Solo un perro salvaje loco, Basaka es el más fuerte. Mientras decía eso, el hombre de ojos cansados se levantó lentamente, con una mirada fría en su rostro, caminó hacia la pared alta, levantó la mano con el hechizo de comando y dijo con infinita confianza en su voz. Piezas, Berserker. Rugido. Entre las ruinas, Hércules, que estaba tan quieto como el mármol, levantó la cabeza como si algún monstruo antiguo hubiera despertado, sus ojos se iluminaron con una luz roja y dejó escapar un rugido violento. El fuerte brazo derecho de repente levantó el hacha de piedra y cortó con fuerza al sable negro. En un instante, nueve sombras de hachas atravesaron el huracán y cortaron, y el vacío se derrumbó. Este no es un fantasma noble, es solo una luz de hacha que atraviesa el aire y se ejecuta con una habilidad de espada familiar bajo el aterrador poder divino. Aunque no ha recuperado la gloria de disparar nueve cabezas en el pasado, sigue siendo muy poderoso. Antes de que salieran los resultados, el rey Kim ya había sonreído. Nadie conocía el poder de Basaka mejor que él. Ese es el héroe más poderoso de la mitología griega. Auge. Black Saber de repente se dio la vuelta, tenía los ojos fríos y levantó la mano para golpear con una espada sin siquiera mirar. Por primera vez, el rugiente cañón de luz mostró su poder incomparable. El torrente negro como boca de lobo se volcó y rompió las nueve imágenes de hachas en pedazos como pedazos de papel. Pasó rugiendo en un instante. Como un borrador, borró la montaña, el mar del bosque por varios kilómetros y la mitad del castillo, antes de desaparecer en el cielo. Un gigante corpulento que parecía haber sido quemado por magma, al que sólo le quedaba la mitad de su cuerpo. Enorme bosque. Había silencio. Realidad. El público, que contuvo la respiración, también guardó silencio. Por mucho tiempo, alguien suspiró en voz baja. Si lo leo correctamente, esto es sólo la liberación de poder mágico. Ah. Los demás lo miraron sin comprender, sus cerebros se apagaron. ¿Qué dijiste? ¿Qué diablos dijiste? Esto es sólo una liberación de poder mágico, no una barra de curry. Esto es tan escándaloso que Hércules también lleva el noble fantasma del dragón. ¿Dónde está la armadura de sangre? Los ataques por debajo del nivel B no son válidos, la defensa no se rompe y los por encima del nivel B se reducen. La malvada armadura de sangre de dragón es un tesoro conceptual, no un objeto físico, y no será destruida. Además, puede ser inmune a ataques de nivel B tras 12 pruebas. Generalmente, para ser honesto, sólo las riendas del caballero y el curry estica que hayan alcanzado a pueden matarlo. Como resultado, el saber enegrecido puede matar al tío B con la liberación de poder mágico. ¿Qué clase de dios es este? Por no hablar de la realidad, es la capital de la purga del mundo paralelo. Increíble. ¡Qué broma! En el muro exterior construido por la familia Eynsbern, el rey pulgador estaba furioso, levantó la mano y su hechizo de comando emitió una luz roja deslumbrante. Para leer. Haz emocionantes, vaya a Feilu. Network. Perseguido por espíritus malignos, el demonio quema sangre, en... Mientras recitaba el encantamiento, lanzó su propia magia de amplificación a los ojos preocupados de las doncellas gemelas. Luego su rostro se puso pálido, la mitad de su cabello negro se volvió blanco y su respiración se debilitó instantáneamente. La cantidad de vida quemada esta vez fue casi siete veces mayor que la del último ataque a Yukino y los demás. Una energía aterradora de los colores del arco iris floreció y se transmitió al campo de batalla a lo largo del camino del contrato. Rugido. Los ojos de Hércules estaban rojos como la sangre, miró hacia el cielo y rugió, sacudiendo las nubes, y su ya enorme cuerpo se expandió dos o tres veces en un instante. Los músculos que estallan son como granito, que se fortalece directamente con la épica. La presión del viento causada por el poderoso aliento forma un huracán en un radio de mil metros. Los músculos de todo el cuerpo están ligados, apretados y transparentes dureza indestructible. Desde la distancia, parece un gigante majestuoso capaz de controlar a Mammoths, imponente con una sensación de opresión. En este momento, el antiguo mito se hace realidad, lo cual es indescriptiblemente impactante. Nombre. Hércules. Clase. Berserker. Altura y peso. 490 centímetros 6.430 kilogramos. Atributo. Locura del caos. Berserker es el más fuerte. Origen. Mito. Región. Antigua Grecia. Fuerza. Amasa el golpe es comparable a un poderoso bombardeo de noble fantasma. Durabilidad. Nivel A extremo. Agilidad. Nivel A. Magia. Nivel A. Suerte. Nivel Vamás. Preocupación. Este panel es demasiado exagerado. Miles de millones de personas en todo el mundo quedaron instantáneamente conmocionadas, alborotadas y desbordadas. Muchas personas enseñaron los dientes, temblaron en sus corazones y respiraron aire frío. Invencible. Tan invencible. Después de que la purga Wanjirang quemó la mitad de su vida, quedó completamente rota. El límite entre humanos y dioses, incluso los grandes monstruos y verdaderos ancestros de los vampiros, quedará aterrorizado después de ver el aumento del Berserker. Incluso la gorgona que devastó la ciudad de Fuyuki y alcanzó el nivel de dios no es más que esto. Cero. Por favor dame flores. Gorgón también carece de velocidad de movimiento lenta, pero el tío B es un guerrero hexagonal perfecto. Algunos fueron golpeados esta vez. Alguien murmuró para sí mismo que una escena de dioses luchando entre sí estaba a punto de tener lugar en el cielo. Retumbar. Trabajamente, las capas se elevaban e innumerables rocas se agrietaban. El poder aterrador se extendió a lo largo de las plantas de los pies de las dos personas hasta el suelo. En un instante, miles de metros se hundieron, la tierra se resquebrajó y el vasto bosque verde se hundió como una escalera. En un abrir y cerrar de ojos, el gran bosque ha experimentado cambios drásticos como un mar de cambios. Finalmente, un tornado se levantó y rugió para destrozar las nubes. AUGE. Black Saber fue derrotado en la feroz lucha y fue instantáneamente destruido por el hacha gigante. Como una luz negra, atravesó miles de metros de mar forestal como un lienzo y se estrelló contra la montaña en los suburbios. Con un ruido fuerte e impactante, la montaña se derrumbó y las rocas rodaron. Rugido. Bajo el cielo sangriento, el berserker rugió fuerte y la situación cambió de repente. Se quedó mirando la trayectoria del Saber Negro que pasaba y pisó con fuerza con ambos pies. Después de un fuerte estallido, salió de un pozo de cien metros de profundidad en el lugar, como un dragón negro estrellándose contra el cielo, descendiendo en picado miles de metros en un instante. El aire de ambos lados se apretó y explotó, formando una aterradora columna de ondas de aire. Es extremadamente impactante y asfixiante. Uuuh. En este momento, Hércules sostenía un hacha gigante y su enorme cuerpo saltó frente a Black Saber. Black Saber estaba un poco conmovido. Bajo el color, la sombra del hacha cayó de nuevo, como si el mundo hubiera sido creado. Retumbar. La majestuosa montaña se hizo añicos y el agua subterránea salió corriendo. No sé qué tan lejos penetró en el suelo. Todo lo que puedes ver es que cada pocos miles de metros, la tierra se agrieta. Hubo terremotos de magnitud 6 o 7 por todas partes, temblando continuamente. Luego, en el borde de la ciudad, un pilar de luz de color púrpura oscuro rugió, atravesó la tierra y salió corriendo. Después de otros 10 kilómetros, el pilar de luz atravesó las montañas. Finalmente llegando al centro de la ciudad, dos cuerpos destrozaron la tierra y se apresuraron a luchar. La velocidad es demasiado rápida, como si parpadeara, y es demasiado rápida para verla a simple vista. La batalla cumbre de los espíritus heroicos. Todos en el mundo estaban aturdidos y estas palabras me vinieron a la mente. ¿Es este el apogeo de Sabré? Es sin duda la agencia de empleo más sólida. En la ciudad de Chiba, Kiritan y Kasuto miró esta escena en estado de shock, le castañeteaban los dientes, pero al mismo tiempo tenía miedo, admiración y admiración. La batalla entre las dos personas casi superó todas las batallas anteriores y se ubicó entre las cimas del Santo Grial. Anteriormente, la batalla de Gorgona no era una batalla, sino una cruzada de héroes contra los monstruos. A este nivel, la superpotencia puede ser derrotada de frente. No puedo detenerlo, no puedo detenerlo en absoluto. Los principales líderes de varios países entraron en pánico y cayeron completamente en el poder de los principales héroes. El sistema de prevención y control existente no puede interceptar a las dos personas en absoluto. Además, si es interceptado, no causará daño. Tal vez no pueda atravesar el radio de 10 metros fuera de sus cuerpos. Simplemente soltar el aliento de lucha puede aislarlo todo. Ese es territorio británico, cualquiera que se atreva a invadir será completamente aplastado. Al igual que el actual Hércules aumentado, la gente corriente no puede sobrevivir ni siquiera a un kilómetro de distancia. Fue aplastado directamente hasta la muerte y el misil no pudo sobrevivir dentro de los 10 metros. Solo una explosión nuclear de decenas de millones de toneladas que lo aniquile todo podrá aniquilarlos. El centro de una explosión nuclear de gran potencia tiene una temperatura terriblemente alta, de cientos de millones de grados. El problema es, que el centro de la explosión nuclear está a solo unos cientos de metros de distancia. Para este extraordinario espíritu heroico que puede viajar varios kilómetros en un instante, no sirve de nada ahorcarse. A menos que haya una manera de controlarlos durante unos segundos. Después de todo, las explosiones nucleares se elevan a cientos de millones de temperaturas en segundos, no de forma instantánea. Pensando en esto, los altos funcionarios de varios países de repente levantaron la cabeza y miraron al cielo. Rugido. El berserker arrancó con enojo una montaña majestuosa y estrelló la montaña de más de 40 millones de toneladas contra el sable negro como una bala de cañón. Era como un gigante negro. Era necesario reprimir a este difícil enemigo frente a él. Para no quedarse atrás, Black Saber levantó fríamente el filo de la espada. El poder mágico rojo oscuro se acumuló en la espada maligna y luego la cortó con fuerza. ¡Uh! El fuerte viento surgió y una luz de espada de color rojo oscuro que penetró el cielo y la tierra golpeó horizontalmente, como una espada, dividiendo directamente el majestuoso pico en dos. Acompañado por el rugido de la explosión, el corpulento gigante rugió y atacó desde el pico desconectado. Los dos pelearon de nuevo, y en menos de medio minuto, la ciudad de Fuyuki quedó plagada de agujeros, dejando más de 500 kilómetros cuadrados en un desastre. Los máximos líderes de varios países guardaron silencio, mirando a los dos héroes que destruían montañas y bromeaban en el cielo. ¡Ah, muy bien! Si imposiblemente, no existe. En realidad, todo el mundo simplemente espera la muerte y no hay tiempo ni siquiera para hacer un testamento.